¿Prendiste o me pone el sordogoni? No, amigo, no prendí, boludo, apagué. Apagué porque... Porque todos me estaban poniendo el sordogoni que era ese año. Y dije, chupame la pija. Entonces prendí, salvé a la gente y apagué. Gordo, pelotudazo. No quiero a mi lado, pero tu papá es un gil testigo de... No. Testigo de lo malo que puede pasar. Ojo. Ojo, pillines. Picarones, picaflores. A ver. Uy, amigo, les tengo que enseñar al gordo cómo agregarme al disco. Me siento yo mismo viéndome al espejo. Para, le voy a mandar un videotutorial. ¿Te aparece? ¿Te aparece Shizani? Escuchá, gordo. Mirá, te han mostrado un tutorial. A ver. Vos tenés que apretar... Vete, es Discord, ¿no? Vos apretás click acá. No, ahí no era. Uy, lo copié dos veces. Ahí no era. Uy, ahí tampoco. Uy, amigo. Me caigo a pedazos. No sé cómo explicarte. A ver, acá. Ojo, ojo. Tutorial sale mal. ¿Dónde veo mi nombre, amigo, en Discord? Bueno, gordo, chupame la pija. Hay un botón verde que quise añadir, amigo. No, pero yo le quiero enseñar al gordo cómo me muestra su usuario. A ver, ¿quién me manda? Chupame bien la corona, entonces. Buena respuesta. Actitud, puesta en escena, flow. Le pondría un 4. Tú ganas, gordo. Acá me que voy a ver qué Discord está acá. ¿Tiene un Discord acá? Escuchá, gordo. Pero mirá, si vos no estás en tu casa y estás en la casa de alguien, pregúntale a ese alguien. Che, bro, ¿cómo es tu Discord? ¿Me enseñás? La concha de tu madre, gordo. ¿No sabe hacer eso tampoco? Pelotudo de mierda. No es tan difícil, gordo. Pelotudo de la concha de tu madre. Con humildad y respeto. Siempre con humildad y respeto. Siempre que vos insultás a una persona, se tiene que dar tu respeto y tu humildad hacia esa persona. ¿Entendés? Le tenés los mejores clips, lejos. Y cuando me junté con el gordo, ey, cuando nos juntamos con el gordo la rompimos, o no. Sacamos como 3 millones de clips. Che, me parece que se está saturando fuerte esto, ¿no? Con respeto y humildad, perro. NGS, Ángel, gracias por el sub. Mirá, ahí te pasé una foto que me pasaron. Fijate que ahí esté el nombre del auricular y el nombre de tu vieja. No, no, no. Con la vieja. Fijate, amigo, ahí te pasé una foto y fíjate que ahí tiene que estar el nombre del auricular y el nombre de tu vieja. Yo estoy escuchando la concha de tu madre. Sí, sí, con la vieja, sí. ¡Eh, Sony! Uy, amigo, se te escucha más cortado que la ruta 3 cuando rompen el alto de tu hermano. A ver. Pará, que voy a... Sh, callate que he escuchado un audio. Ahí está, ya te estoy escuchando, boludo. Ya te estoy escuchando. La concha de tu madre. Dale, amigo. Yo estoy escuchando algo también, así que tranca. Te estoy viendo todo. Así que... Nos hablamos por Discord, amigo. Che, Likila, me está mandando un audio, gente. ¿Quién? ¿Posta, amigo? Escuchalo. Che, Gordox. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que tenés el pulsar para hablar, ¿o no? A ver, a ver. Tengo puesto el pulsar para hablar, ¿no? ¿Me parece? No sé. No, creo que no, boludo. Cuando hablo, suena. Ah, entonces está bien, entonces está bien. Bueno, contanos, ¿no? Un poco de cómo surgió el nombre Sordogoni, ¿no? Contanos un poco de cuál fue la experiencia, qué te llevó, qué te impulsó en tu carrera musical a ser gordo y puto al mismo tiempo. Es como, son dos cosas que son difíciles de ocupar, ¿entendés? Te habrás forzado, ¿o no? Vos tenés mucha suerte que yo no estoy en este momento ahí para darte un cachetazo. ¡Vení, boludo! Te esquivo por lo que quiere y te vende a la izquierda. ¡Pum! La derecha. ¡Pum! ¿Qué onda, amigo? ¿Qué estabas haciendo? La derecha de la derecha. Boludo, estaba viendo, boludo, nuestros fristas que nos tiramos estuvieron nímpicos, amigo. Sí, ¿no? Migo, la rompimos. Los de la FMS, no. Son todos una mierda. Pero después, después los otros demás, boludo, la verdad, lo que nos tiramos en el stream, yo la rompí. ¿Vos la rompiste? Bueno, yo no sé. No puedo decir lo mismo, ¿viste? La única que rompí yo era tu señora. Otra cosa no creo romper, pero... Lo que importa es... Esos chistes no quedan bien, porque es la amistad. Mi señora es tu mamá. ¡Pues muy buena de tu parte, gordo! Che, Miguel Lucero, gracias por los vipers. Cap. Gracias, Miguel Luciano. A mí también me llegan, ¿no? Lucero, Miguel Lucero, gato, eh. Miguel, vos le donás algo a la Sony y yo te baño. Miguel. Mentira, bro. Vos podés donar algo, bro. Con respeto y humildad se llega lejos, Miguel. Vos sabés que sí, príncipe. Miguel, más te hable que me donés, Miguel. No, viste. Cállate la boca. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué estabas haciendo, boludo? Prendiste ahí, ¿le metiste al stream a pleno? ¡Me chupa un huevo! ¡Vamos con los comerciales! Tener respeto por nadie, boludo. Un día esto me va a hacer enojar, boludo. Ya te dije, eh. Yo me paro de mal por la trancha, perro, que venga al trancha. Yo me paro de mal por la trancha. Yo me paro de mal por la trancha, bro. Sentate. Sentate, guachín. Me siento porque yo quiero, no porque tú me lo dices, estúpido. Sentate porque yo te lo pedí, Gil de mierda. Más vale que sí porque se le hace un favor a un brother, brother. Más que mi hermano sos mi brother. Si vos te parás, se nota que tenés más facha que yo y no me siento. No, amigo, vos sos muy fachero. O sea, vos sos uno de los gordos más fachero que conozco, amigo. Te lo juro por Dios. Pará que muteé un toque el stream. Ahí está, amigo. Tu madre. Uy, pero muteé el stream y vos me escuchabas por el disco. ¿Qué onda, amigo? ¿Sabés qué, guachín? Puedo cortar la llamada porque así no soy... No, dale. Se re ofendía, bro. ¿Sabés cómo me pongo mal, gordo? No te insulto nunca más. Che, amigo, quedó re piolita el loguito ahí atrás, ¿eh? La rompe, ¿no, amigo? La rompe el loguito de Red Bull. Te agarré perdido. Che, igual, amigo, se me ve re piola ahora que iluminé bien. Viste que tiene una banda de que ver la iluminación, boludo. Tío, CL, muchas gracias por ese raid, padre. Guacho, me están rayando, ¿eh? ¿Qué onda, amigo? Bien, perro, bien. Me pongo a hacer un disco y de repente, pum, ahí, me empiezan a llegar acá en todos lados. Padol, padol, perro. Bien, piola, mira lo que me llega. Bye, perro. Alta marca, bye. Goodbye. De repente, miro por acá y, pum, me llega una empanada, vacho. Olvidate, mirá yo. Dove, bro. Dove. Para tener olor a culo pero con carpa, ¿entendés? Vos te ponés y seguís teniendo olor a ojete pero con carpa. Ya, perro, dos segundos con vos y ya me traen azúcar. Amigo, cinco minutos con vos y mirá lo que me dan. ¿Qué es el aceite de diabetes? Un iPhone 11. iPhone 11, gordo, mirá, para vos. Hay Motorola tranqui, pero... Y más tranqui, todavía no estás tan pego para tener este iPhone 12 como yo. Va subiendo, mientras va a pasar los segundos, va subiendo. Ahora es el 13. Mirá. Ya, amigo, la gente acá dice que... Con este control le bajo volumen a los gemidos de tu guacha cuando le estoy dando el delicioso. ¡Cosa, perro! ¡Restámelo! Que es corte... ¡Ah! 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 ¡Uh! Listo, amigo, pará que me dio demasiada vergüenza eso. Voy a cortar el trim. ¡No estamos viendo, gente! Muchas gracias por... Bueno, amigo, ronda de chistes. Empezá vos. Regla, nada. ¿Te sabés chistes, gordo? Hablando... ¿En serio? Yo no me sé chistes, boludo. No. Chistes pero de humor negro. Yo me sé chistes, boludo negro. ¡Ay! Yo también, amigo. No, no. Ahora cancelar. Nada, igual. Sí, no voy a cancelar. No, no. La gente está pidiendo acá que invites a Lucra porque a vos te vas a hacer. ¿Está Lucra, amigo? ¿Lo invitamos a Lucra? ¿Está on? No sé, boludo. Preguntarle si está on. A ver. Mi cabezón. ¿Lucra está on, gente? Vamos a llamarlo Lucra. Lucra. Lucita. En Lucita le voy yo a Lucra. ¿Cómo le decís? No, y repito dos veces los apodos que le ponga a la gente. ¡Eso es un huevo la cocha! ¡Ah! ¡Te cagué, no! ¡Te cagué! ¡A papá verde con banana monkey jamás, gordo! ¡Jamás! Y el Lucero, gracias a mí por esos bits, perros. No le vayas a donar a la esquina de ya millonario. Ojalá, gordo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No, soy re millonario. Ojalá. Si fuera millonario ¿tendría este flor de choto? No. Es el flor. Allá te la voy a buscar. Chay, tu madre te iba a buscar y te iba a romper todo. Puta que te parió. Amigo, cuando vos me tirás una piña te la esquivo y en la segunda que me tirás me la repusiste en la napia, gordo. Pero la primera te la esquivé. Así que tenés cuidado con quien te metes que yo sé jiu-jitsu. ¿Vos sabés? Más vale que sí. Jiu-jitsu. ¿Por qué la gente está... Che, se pica, amigo. Vamos a invitar a unos pares de los pibes. A ver quién está, boludo. ¿Por qué no vamos a invitar a unos pares? Seguramente a tu madre. Así que tenés cuidado con quien te metes. A ver, vamos a vellar a uno pero no lo voy a decir ahí fuerte porque si no van a spamearle todos. ¡Ah, se está llamando el link! Y eso es regí. Eso es regí. Señor, pará, pará, pará. Recién me confundí. ¿Sonó tu alerta o sonó mi alerta? Sonó tu cola abierta, gordo. No te quiero mentir. Eras tan obvio, tan evidente. Y viste, ¿para qué te regalás, gordo? No me des la mano si yo te agarro el pen. Chonto. ¡Ah, te cagué de nuevo, gordo! No me podés hacer un chiste. A mí soy el rey del chiste. El mejor chisteador. Soy de Chile, pa. Chiste en sí, bro. El mejor petero. El mejor petero de esos son. Boludo, hoy estaba viendo una persona que contó la cantidad de veces que me dijiste gordo en la FMS. A mí me fueron como 50. Sí, sí, yo lo vi. Fueron como más o menos la misma cantidad de chorizazos que te metí. Mala, amigo. La verdad, bastante, ¿no? Che, boludo, igual me va a... Imaginate si me quieren cancelar por decir gordo. A mí yo te digo gordo como te puedo decir amigo mío querido o persona honorable y respetable con humildad. Me siento muy mal cada vez que vos me decís gordo. Pero chupame la pija, gordo. ¿Vos te pensás que me importa, gordo puto? Gordo corneta. ¿Eh? ¿La concha de tu madre? Gordo, gordo no te lo permito. Ya te lo dije. Te lo... Joda... Lo que afino, gordo, eh. Joda... Te hice llorar o no. Te vas afinando... Te vas afinando cada vez mejor la flauta. Te vas afinando mejor el chori. Te vas a afinar la traversa, eh. No, no, no. No, no, no. Qué buen dúo dice la gente cuando estoy con tu madre. Ey, la rompimos vos. La verdad que la rompimos o no, gordo. No, no, la rompimos, la rompimos. A tu señora. La rompimos con los pibes. Yo la jodito. Yo dije, ¿qué onda? Que era un trago. ¿Qué cosa que no? Señora tu vieja. ¡Oh, no! ¿Cómo respondo a eso? Es irresponsible, brother. Es irresponsible, amigo. Esperá, te voy a hacer una pregunta que me la tenés que responder en dos segundos. ¿Estás listo? Ey, no la podés pensar porque si la pensás pierde el chiste. Dale, dale, dale. ¿Cuánto vale tu culo? 10.000 millones. Bien, gordo. Estuviste rápido, gordo. Estuviste bastante rápido. Bueno, me quedé sin contenido. Ya no sé qué preguntar. Ok, ok. A ver. A ver, a ver, a ver. Rápido, eh. Tenés que contestar rápido. Dale, dale, dale. ¿Sí o no? A ver. Mira, atrás se ven un camión lleno de pija. ¿Te alcanza? Te sobra. Ey, amigo, tardé dos segundos. Dos segundos tardé. No, no fueron dos segundos. Mirá, gordo, si vos en la mesa tenés una torta y en la otra mesa tenés otra torta te parás de la pija que estabas sentada anteriormente para comerte alguna a la dos y sentado en la pija, gordo, trolo. Contestá. Siento la torta y te como la pija. No, pero yo la modifiqué porque el de la torta y la pija ya era muy conocida. yo le tuve que improvisar y me metí. Pero bueno, yo contesté igual. Amigo, te acabas de decir una que lo voy a bañar por ingenioso y por crack. No, mentira, no, fue muy crack. No te la voy a decir porque es muy buen insulto. Es muy buen insulto. Dijeron que sos Ibai en negativo. Oh, olvidate. No tiene nada que ver, Ibai. No fue tan bueno, pero bueno, yo me río porque soy un estúpido. Dijiste de streamer, entre streamers se entienden. Ah, si hay que decir. sos stripper vos. No, sí, de señora mayor de 50. Ay, Ibai mal tiene 52. Che, a ver. ¿Cuántos años tenés boliquilá? Yo tengo 21, perro. ¡Un huevo, Gil! Che, alguien, vos, si estás en el chat, me pasás mi Discord con asterisco y hashtag y los numeritos porque no sé cómo verlo. El verdadero inútil, bro, pero así se le pasa a Lucrita, a Lucrita. ¿Por escrito o lo grito acá a los cuatro vientos? Ah, ¿vos lo tenés ahí? Ah, pasamelo, pero escribelo. No, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Dale, que se pica, ya me dijeron los pibes que se pica, bro. Y vos sabés que si se pica, se salpica. Le metemos con la clica. se salpica la cama de tu chica cada vez que se fornica. Olvidate que se pica, se salpica la cama de toda mi chica cuando vengo con la clica. Ni capaz, si la se explica. capaz, que te voy a decir. Ica, Ica, te monto con el caballito y en caballito se pica. La llamamos a tu chica. Le decimos qué onda puta te damos vuelta por toguernica. Alto raro, ¿quién decía Ica, Ica? Es Ico, Ico, te fornico, te pico como se... Es verdad, gordo. Es verdad, o sea, la parte que me tenés que explicar... Es verdad. Acá estamos escuchando a Lucra, boludo, eh. Así que si viene Lucra, decide que se putra más o menos cualquiera. Che, tenés re peor el pelo, boludo. Uso Head & Shoulders. Ya. No, pero está hablando del bigote, boludo, que te está creciendo ahí. Uy, amigo, me troleaste fuerte. Me gusta esa actitud, gordo. Vos me tenés que descansar una banda así es un escudo anti-descanso, porque yo te descanso mucho, ¿entendés? Y si yo te descanso, si uno me descansá, no es gracioso, bro. Vos me tenés que barbear con todo lo que se te ocurre. Es el bigote de Virgen que te sale. Sí, amigo, la verdad que sí, boludo. Me quedó después de que le chupé el culo a tu novia, boludo. No, no, boludo, es el bigote de Virgo. Mi novia, 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 ¿Quién es Camilo? ¿Qué te importa, gordo sin estilo? Era malísimo. Muéstrame ese bigotito que tiene, tiendose. Uy, amigo, cambié la escena, no te está viendo la gente. Concha de tu hermana, gile, mierda. Ah, igual que boludo, ¿para qué digo que me hago un misterio? Yo con mi nombre de Discord si total tengo la solicitud privada, o sea, el que me quiera agregar no va a poder. Un poco. Muéstrame ese tatuajito en tu orto. ¿Tenés tatuaje en el culo, gordo? Ese tatuajito que tiene... No, no, no. Cancela tres, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Tenés tatuaje en el culo? Sí, me tatué tu cara. ¿Sí? Sí. A ver, para que te voy a dedicar una canción, amigo, una canción que yo sé que a vos te sirve una banda. Escuchá, gordo. Yo no sé quién te pidió ese dato que me has dado. Escuchá, gordo. Muchas gracias, mi amigo. Te pensás que me importa que vos escuches. Muy buena canción, boludo, bien ahí. Yo no sé cuánto te digo ese dato que me has dado. En tu stream te están cagando de risa seguramente, si te lo cagás, la verdad, la gente está como diciendo ¿qué le pasa a este pelotudo con tu pilote de virgo? Y la verdad que sí, puede ser que pase, viste, pero bueno, yo me preocupo en mi stream o preocuparte por tu stream, gordo, es así la cuestión. ¿Qué te pensás? Te están escuchando, mis tiendas, eh. Bueno, ahora se van a sumar dos personas, el Lugra y el Marquito Navaja, perro. ¿Cuándo, boludo? ¿Pero qué te importa? Ahora estoy hablando con mis chas, dejá de meterte, boludo. Yo si quiero hablar con vos, digo, gordo puto, y vayamos a hablar, boludo, pero si yo estoy, permiso, no hable. Yo te voy a dar un cache el día que te cruces, te voy a pegar tal cachepazo que te vea el cachepazo negro. Amigo, vos me pegás un cache a mí y hago así. Y la que la esquivo, te pego una en cámara lenta, me agarrás la mano y me cagás a trompada, eso es lo que va a pasar, perro, así que no te hagas el malo. Ya, amigo, ¿a alguien le puede hacer un Instagram del bigotito de virgen, por favor? Y tampoco está tan virgen, a ver. El virgotito. Amigo, está virgen a un número, a un 3%, amigo, no es tan virgen. Eh, barbita, barbita de dos días, perro, barbita de dos días. Virgotito. Virgotito. Pero al menos, pero al menos tengo bigote, no como tú. No sabía ni barbita. Yo me afeité, ¿viste? Me afeité las bolas. Eh, muchacho, ah, mirá, pará, ahí te salvó uno en el chat, puso tranquilo, muchacho, yo le pregunté, porque la verdad que yo no te había preguntado, pero ahí puso uno, tranquilos, yo le pregunté. Así que... ¿Viste? Gracias a ese brother, ¿cómo se llama? Y la verdad que estoy mintiendo, gordo, nadie pondría eso, nadie saltaría para hoy, menos mi chat, ¿viste? Te estoy tomando de boludo. Sí, brother, hay gente que me quiere en tu chat igual, no tengo un huevo. Que te quiere descansar, bro. Mi chat, nadie te banca. Sí, la verdad, acá te bancan todo porque vos sos un gordo de fierro. Gracias, después del otro día, me subieron 3.000 seguidores más, boludo, todavía en el stream. 13.000 personas te siguieron, ¿y eso por qué, gordo? Porque te bancan, porque sos vos. No, amigo, la primera vez que uso esa palabra. Yo admito que es por vos, boludo. Amigo, yo muchas veces he dicho, sigan a esta persona y no le subían 13.000 personas. Les ha chupado un huevo, ¿no? Sí, te va a chupar un huevo, mil disculpas, gordo. No quería hacerte perder tiempo, rey. Por favor, espero que algún día puedas perdonarme. Sí, gente, cambié la escena porque estoy... Perdón, perdón, te juro que nunca más te voy a decir gordo. Vamos a tratar de hacer un stream media hora sin decirte gordo, ¿vale? Yo apuesto, yo apuesto a que no llega, yo apuesto a que no llega. Mirá, menos, acotemos 15 minutos. Mirá, si a las 2, amigos, si a las 2 de la madrugada no te digo gordo, te dono... ¿te digo gordo? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cuestión? Si no me decís gordo de acá hasta las 2 de la mañana que serían 22 minutos, ¿sí? ¿22 minutos? ¿Qué haces? Te dono 5 subs. ¿5 subs? Sí. ¿Te va? Sí. Para mí que no lo vas a resistir. Puede ser. Ya tenés la G. Ya tenés la G. ¿Puede ser? ¡Gobir! ¡Gobir! Bueno, la gente me tiene que rescatar si lo digo. Yo no sé quién te pidió... ¿Para qué estoy agregando al Lucra? ¿Quién? ¿Te preguntó? Chupame la... ¿Alguien le preguntó? Ahí lo llamo al Marquitos... Bajarla. Al Marquitos Valhalla. Bajarla. Yo no sé quién te pidió... Vamos a hacer el stream acá épico con el puto de liquida de vuelta. Amigo, no... Estoy haciendo una historia y me chupa un huevo de lo que él me diga. Tiene cara de gay, miren. El bigote de virus. ¡Bajarla! 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 Hijo de mil, amigo. Nunca me dijeron tantas veces Sordogonia en mi vida, boludo. Ey, amigo, igual cómo le gustó ese apodo a la gente, eh. El Sordogonia. Me gustó, me gustó. Al punto que yo lo puse de título en mi stream, boludo. Sordogonia en la casa, pa. Che, Bowu, estás en el chat. Le estoy mandando el link a Marquitos para el grupo y dice que le aparece invitación no válida. A ver. ¿Quién? 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 Yo no sé quién te pidió ese dato que me has... Che, enigila. ¿Qué? Ponme la pija. Dale. ¡Bajardo! ¿Qué dijiste? ¡No! 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 ¡La concha de tu madre, amigo! ¡Bajardo! ¡Fue 100%! Amigo, fue 100%... ¡La concha de tu hermana, gordo! Para mí que necesitas propósito, pero bueno, vengan a esos 5 subs. ¡Dos minutos, bro, amigo! No te lo puedo creer, amigo. Duraste más que un polvo, seguro. Amigo, no puede haber durado dos minutos. No, si 27 lo dijimos, habré durado 13 minutos. Tampoco me tiré tan abajo. Y 38, Sony 40, amigo. ¿Sony 40? ¡Kilos de más! Ya me podés decir, gordo, pero cada vez que me digas son 5 subs. ¿Te imaginás? ¿Sabés qué? Me desvalijan. Tengo que entregar la casa. Dos minutos, duraste más que un polvo igual, ¿eh? La vez pasada no duraste tanto conmigo. No. Che, está recolgado, boludo, está recolgado. Pará, amigo, que estoy tratando de invitar al Marquitos, boludo. Ni siquiera estoy en la escena. ¿Sabés qué, brother? La verdad, me está decepcionando como persona. Te falta humildad. Pará, Black Ibai. Dale, viene el chat. Black Ibai. Chiste de negro no voy a tolerar. Che, somos unos pares, bachos, ¿eh? Acá también. Ojo, ¿eh? Lid, empecé hoy con 500 personas, 700, 800, ahora 1200. Bueno, acá, yo tengo 11.500, así que está bien, ¿no? Madre, ya sé que vos tenés muchas más que yo. No, pero no es por eso, te estoy diciendo que a la gente le gusta vernos juntos y yo no tengo 11.500 personas solo, yo solo tengo 11.400, gordo. No, pero tengo menos, boludo. Buen dúo, buen dúo, gordo, buen dúo, gordo. Te gustaría mamarla. Miro para atrás, parezco alto hipster. Che, ese tema está bueno, ¿no? A ver qué me dice Lukita. Amigo, no, le pisé la pata a tu perrito, me siento como el harto. Eh, ahí tenés, boludo. ¿Qué dijo? Porque te tiene, creo que una vez queda bien jugála con gas, así que fijate si te lo encontrá ahí. Le mandé los oli. Amigo, no me puede costar tanto. Che, ¿el Marquito qué está haciendo? Marquito se está jalando el chacoto. ¿El choto? El chacoto, dije. Amigo, ¿qué onda? Che, ustedes dicen que antes, antes de la ya fue, armé una llamada sola, boludo. ¿Ustedes dicen que antes de las 2 de la mañana me paga los 5 subs? Sí, amigo, te lo pago. ¿Para qué no me anda el cerebro para hacer stream y a la vez usar el disco? Ahí está, guacho, MKN. ¿Quién es MKN? Hola, hola. Ah, ahí pudiste, boludo. Ahí está. Estoy, estoy, estoy. ¿Qué onda? ¿Quito Mar? Marquito, está loquito, loquito del bar, lo pinto en un marquito, yo lo hundo y lo dejo chiquito, ran, para improvisar, va a chupar, pito y ni insisto, la, uff, casi la cierro épica. Casi. Casi. ¿Quién es visto la pistola? Al marquito lo quito, lo quito del medio, me voy a un bar, lo hundo en un bar, quito. ¿Qué es Marquito? Marquito, 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 ¿Quito la paja? No. Marquito la paja, Marquito la encaja, en el bombo y la caja. ¿Qué onda, amigo, todo piola? ¿Estaba jugando el Crash Wacho? Estaba jugando al Crash Bandicoot, amigo, estaba remaní. Alto jueguito, amigo, igual no te pasa que te parece una mierda ahora que lo jugás de grande. Va, no sé, a mí me parecía eso, boludo. Ese, ah, va, bien. Marquito, navaja, la jita. ¿Se ve piola ahí? Sí, amigo, se te inflama. Se ve re piola, amigo, se te ve re piola, amigo. Yo todavía no tengo la silla, hasta acá, hasta acá. No. Hasta acá, madre atrás, Perry. ¿Cuándo te lo va a coger el chile ahí? ¿Por qué? Che. No, el chile siempre he parado, pide, boludo. Al agregarlo a él, si estás, vos lo podés agregar al coso, al oscu, al que está el look raíz de la cuenta de él. Del discord de él. ¿Qué onda, Wachon? ¿Qué andaban? Nada, amigo, estaba descansando un poco al gordo, vos sabés, como costumbre. No, está tranquilo, boludo, haciendo que me pague suscriptores, porque el pelotudo no aguanta ni dos minutos sin decirme el gordo. No, mentira, jamás. ¿En serio? ¿Apostaron? ¿Vos querés eso de mí, Marquito? Yo soy un tipo hecho y derecho. Me apostó cinco suscriptores a la una y treinta y ocho diciéndome que me podía aguantar hasta las dos de la mañana sin decirme gordo. Una y cuarenta, le digo, tranquila, chupame la pija. ¿Gordo? Me dice... Pagó, me imagino. Todavía no, todavía yo no. Amigo, te juro, Sony, que a mí me dijo, me voy a suscribir a tu canal, porque me suscribí como cuatro meses en el de él. Me voy a suscribir, me voy a suscribir, nunca pasó. Re chabullero. Uuuh, mirá, mirá. El fail del año, copilado, bro, premio. Sí, se cayó. Está pute, amigo. Yo no lo escucho. No, yo tampoco. Uy, amigo, estás gritando una banda y no se te escucha ni de onda. Uuuh, amigo, se repicó. qué onda. hola. 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 Ahora se te escucha reza turno. ¿Qué onda? Todo bien, chicos, perdón por esa entrada. ¿Qué onda el locutor? Perdón por esa entrada. ¿Todo peor, agato? Todo tranquilo, amigo, ¿ustedes? Con botas todos, es que estés re mal. ¿Sabés cómo le dicen? ¿Qué onda? Ahora ya es controlado. Amigo, qué buen video. Ey, pará, pará, pará. Hay un video que es muy bueno, boludo. Igual no lo podés mover, ¿no? ¿Juntos ahí? Medio bondi. Sí, era un bondi. no, entonces, ya fue. Boludo, hay un video que está muy bueno, que es un meme después que le quiero mostrar. Yo no sé qué te pidió, ese dato que me has dado. ¿Qué onda, Marquito, entonces, boludo, ¿qué andabas haciendo? Andabas. Estamos jugando al crash y ahora estoy rodeado de personas talentosas y, bueno, yo acá, boludo, nunca está ahí. ¿Qué te hacés, Marquito, si vos sos el verdadero uno, bro? ¿Qué hay las personas, boludo, que están haciendo clip de la caída, boludo, de... Se pegó al topalo. Che, ¿alguien le preguntó o le pidió una opinión al gordo? Por favor, levante la mano. Yo no, yo no. ¿Vos, Lugra, le pediste una opinión al gordo? porque me parece que está metiendo una charla donde... La verdad que me parece que no le pregunto absolutamente nadie. Perfecto. Bueno, seguimos la charla, la triple charla, entonces, amigo, el gordo, es como ahí un extra que está... Mirá, gordo, el día que vos te cojas mi mamá, yo te doy unos 5 sub. ¡Ja, era rebalado! El chavoy que había seguido donando. Che, igual, cuando corto es 30 de dono, gordo, porque medio que no... Si me costó, una hora para agregar los pibos al Discord, imagínate, para donarte, o para suscribirte. Amigo, este cara de verga, boludo, le cuento también a Lugra, boludo, para que sepa lo perdedor que soy, lo mal pagador que soy, No, te voy a pagar, gordo, no te mufes, te voy a pagar, pero ahora no, porque voy a tardar una hora y media, bro, y voy a filtrar toda mi tarjeta de crédito, más o menos, boludo, estamos barriando al gordo, el insulto más ingenioso para Sony y 5 de sub, está re mentiroso. Escuchá, boludo, Likila agarra y dice 1.38, y me dice, eh, gordo, te apuesto 5 suscripciones a que puedo aguantar hasta las 2 de la mañana sin decirte, gordo, 1.40, le digo, che, Likila, chupame la pija, me dice, eh, gordo, al toque, amigo, 2 minutos, a mí igual se habrá exagerado, boludo, vos me lo dijiste, y 27, y yo eso te lo dije, y 40, no, no, no minimice los minutos, no minimice los minutos, gordo, jamás, te diría gordo, jamás, eso es todo algo que vos querés hacer para que me funen ahí en mi chat, boludo, y que me vean como una mala persona, sos re chamillero, boludo, che, ¿qué onda, boludas, no te bañaron a vos? eh, gracias a Dios no, o sea, pero te puede ser la bañera, alguien que bañea a Lurra, arreglísimo, hay un fantasma muy raro, hay un fantasma muy raro, que literalmente, eh, ¿cómo está para que nos bañen a los cuatro al mismo tiempo? así, no, no, amigo, yo me la corté, eh, te imaginás, pelaba el choto ahí nomás, Lurra, pum, bañaba, todo con un mes, ¿cómo le gusta jugar? ¡Si me bañan a mí, los llevo a todos conmigo! oye, si a todos los pies de la golfina los bañan, ¿por qué ustedes no? te imaginás ahí pelar un super chisito, Lurra, el famoso chisito del oeste, si, ya fue, si el chisito lo muestro yo también entonces, ¿olvida? no, igual el gordo nos gana todo en el país ahí, eh, amigo, vos sabés que a mí me pasó una cosa como re rara, o sea, bueno, todos ustedes son de Buenos Aires o no, corte, si, pero nacieron ahí, ¿me gusta nada más o de allá? me re, ya, bueno, la cosa es que yo una vez dije que me encanta el gnocchi, digamos, y todo el mundo la flasho, corte, no sé por qué la flasho, corte, yo dije que me gusta el gnocchi, todo empezaron por ahí, y es como que diga me gusta la banana, es la típica cosa que se prestan para la malinterpretación, bro, es como que diga me gusta el pito chico, el pito del inquil, algo así de donde, claro, ah, olvidate, es que literalmente no sé cómo decirle a la gente que poste mi comida favorita, boludo, sí, me apetece el gnocchi, me gusta un rico gnocchi por el orto, ahí la gente entiende uno, o sea, se malinterpreta menos, ¿entendés? vos cuando tirás alguna de bocada al toque tenés que potenciarlo un poco más para que la gente diga, ya no es gracioso, él se auto barrió, ¿entendés? Ese es el secreto. De una, de una. Eh, ¿qué hora le quisieron ustedes ahí para año nuevo? Eh, yo la verdad muy chill, boludo, la verdad muy chill, se que ha paseado la mujer del gordo, ahí por el barrio, boludo, le dio un par de vueltas, estaba medio escabia, viste, no podía caminar dos pasos, mantenese. Jamás se ponen pedo reseguido. Bueno, bueno, yo la agarramio con toda mi familia, inclusive la madre de Lit, que nos juzgó un buen pedo. Yo... No, 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 no. ¿Qué va a decir? No, no, no. ¡No, Lit! ¡No, Lit! Batallando con Lit Killa, rompiendole los heads en la FMS. ¿Viste? No, no, no. Pero porque me dejé, gordo, vos sabés que si yo usaba mi máximo poder, te abría todo el culo, ¿o no? ¿Viste esa batalla vos, Marquito? Sí, la vi, la vi, la reaccioné. Me parece, me parece muy raro que haya dicho que te dejaste. ¿Vos la viste, Lurra? ¿A qué cosa? A la batalla. A la batalla, sí, a mí como me cae de risa, boludo. No, 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 a mí oficialmente sos el Deadpool del freestyle, boludo. Qué hijo de puta, boludo. Muy culiao. La verdad que el gordo fue bastante fácil, no te voy a mentir, viste, yo hice lo que pude, bastante fácil, gordo, es como que me hayan traído, no sé, a un mudo, boludo, ¿entendés? Como que no contaba una, el gordo, no contaba una, no contaba una. amigo, fue una estrategia para no aceptar la derrota, el boludo, que te empezó a descansar. Claro. Acá también, es que el fumo lo dijo, yo iba a perder rapeando en serio, o no iba a perder rapeando en serio. Es que yo lo digo, o sea, mirá, yo literalmente fui sin práctica, el gordo me iba a ganar o me iba a ganar, entonces yo dije, bueno, vamos a tener un par de chistes, para que por lo menos, la batalla esté divertida de cualquier cosa, pum, me dije, ¿entendés? ¿Fue una buena estrategia o no fue una buena estrategia? La gente me re banca y están diciendo todo por todo lado. ¡Ja! Si, Lit, que no hubiese competido en serio, hubiese roto el horto del gordo sonido. Code. ¿O no? ¿O no que sí? ¿O no? Todavía me río de que me dijiste que me muera de diabetes. No, amigo, pero eso no fue chiste, boludo, eso fue verdad. Tira, gordú. Eh, Lit, no sabés, amigo, vos sabés que hace dos años, ya mucho tiempo atrás, había una persona que, bueno, al día de hoy, al día de hoy, es una persona muy cercana mía, pero en su momento era un culiazo que me llamaba todos los días, las 24 horas, y se llamaba Brunenser, y literalmente me llamaba para pedirte un saludo a vos. O sea, no me llamaba para pedirme un saludo a mí, ¿me entendés? Pues si no, todo bien. Pero el culiazo me llamaba, y como no sé, una vez, habrá visto una historia cuando estábamos comiendo una pizza, boludo, no sé, o nos fuimos al... Claro, sí, sí, no me la conté, sí, ¿sabés qué me lo dijo, boludo? Ahí cuando fuimos a la ranchada esa, después de los awards, me lo dijo, y yo dije, oh, mirá, ¿con qué eras vos? Pum, le metí un arrebato y cayó al piso ahí, empezó, y bueno, yo lo dejé ahí, de la noche a ver. No, no, pero así, igual me contaron unas pares, boludo, de Brunenser que hacía, era medio atrevido el hijo de mil putas. ¿En serio? Eras medio atrevido, era esos típicos que te mandan mensajes, oye, mándame un saludo, te hackearé tu WhatsApp. Jajaja, en serio no lo puedo creer. No sé, me llegó esa data. No, no era nada. Amigo, por ejemplo, mi número lo sacaste de Luisito Sosa, por ejemplo. Claro, o sea, consigás los números. ¿Se acuerdan de Luisito Sosa, amigo? ¿Luisito Comunica? No, Luisito del de Giro y Bofo. Ah, el Lukey. ¿Ese era? No, pero bueno, no importa, la cosa es que, no, amigo, no puedo más con mi vida. Estoy cansado de despertarme tarde, de dormirme tarde. Amigo, ¿a qué hora te despertaste hoy? Hoy, amigo, a las 6, boludo. Amigo, alto novato, yo me desperté 8 y media de la noche hoy, boludo, y te voy a decir que te desperté a tarde, compañero. Yo estoy en pija, bro. Estoy en pelota. Qué curioso. No, boludo, yo te... Che, ¿dónde estás temiendo? ¿Eso es tu estudio? ¿Qué es eso? Amigo, en mi casa, boludo, pero lo único que hice, boludo, es un chaboncito me dio el LED ese, me dio otros LED ahí, y me traje una luz redondita blanca, como que me ilumine piola, y ahora se ve totalmente distinto, boludo. Está rifacha ahora o no. Sí, se ve re piola, boludo. Sí, boludo, y mirá. Lo que no cambia la cara, boludo. Sí, para el orto, antes, hace una semana streameaba así, y sin eso, boludo. Se me veía re mal. No, que va, perdón amigo, faltaría un buen contenido y... Claro, un buen contenido, amigo, y talento, boludo, para streamear, como mi buen amigo Marquito, boludo. ¿Qué estás haciendo, Lucra? ¿Por qué te metés el micrófono en la jeta? Eh, porque quería que se podía hacer una ASMR de citrada, mirá. No, amigo, ¿qué acabas de hacer? Boludo, yo me voy. Qué bueno. ¿Por qué se iba? El verdadero chupa micrófono, amigo. ¿Viste de tocar a la madre de Lickiela? No, amigo, con mi mamá no, con todo menos con mi mamá. Vos te estás yendo por las ramas ya, boludo, a mí no me gusta que me insulte a mi madre. no me gusta que me insulte a mi madre. No, no me gusta que me insulte a mi madre. corte, no estoy en mi casa y literalmente tiene dos computadoras, amigo, o sea, es como que, tiene dos computadoras con la cual solo funciona una. Onda, es como, imagínate mezclar dos autos y que sea un auto. Corte, no tienes tu antiguo, qué ejemplo de mierda. Alta explicación de mierda, amigo, ¿qué te enseñó las ejemplificaciones, bro? El gordo pelotudo que tengo acá a la izquierda. Che, pero igual, vos vivís ahí nomás o no? ¿No viven en el mismo barrio? Sí, somos el mismo, amigos, sí, somos pibes de barrio, de barrio privado. Son pibes de barrio bajo, boludo. No, pero tipo, igual, hablando posta, viven ahí nomás o no? Sí, estamos a 20 minutos, digamos, de... No, a 20 minutos caminando. Bueno, pero no... 20 minutos, aguantá que vivís, boludo, en el verdadero barrio privado de 8000 hectáreas. Está bueno igual ese lugar, boludo. Yo me requiero comprar, corte, como un... ¿Viste los patinetitos eso? Como un monopatín, un monopatín, corte, eso que vas así, pero los eléctricos. Eso, monopatín eléctrico. Ah, un electropatín. barrio. Muy útil para Gavir. yo... Y lo va a perder por la Santa Bárbara. El gordo sabe que se compró un chotopatín, se compró el gordo. Allá cuando vino para acá, para mi barrio. El gordo se sienta arriba y va. Es como una bici sin asiento, pero... Le di a agarrar al gordo fue a una bicicletería, le di a una bici, le sacaron el asiento y le dijeron, mirá gordo, te vendo el chotopatín mil dólares. Y el gordo dice, oh, sí, sí, para mi barrio. Puz lo compró y se fue a recortar un par de vueltas por la manzana sentado en el cabio, boludo. Tremendo putazo, o no, gordo, goloso. Se vuela, se vuela hablando de choto, vos, me gusta el choto, ni chila. Amigo, pero decí la pota, boludo, conseguiste un descuento el chotopatín y te voy a dar un par de huevos. No vas a declarar un producto para vos, boludo. No, amigo, la verdad que no. Te ha visto. Bueno, entonces, guacho, ¿quién se cuenta? un chiste. Escuchá, escuchá, me truflá, me querés a mí de pendejito, amigo. No, a ver. Mirá, es muy fuerte, contenido variable. ¿Qué? Amigo, parece, parece Abby Patosa. ¿Viste la de Chico Little, Abby Patosa? ¿Qué? Ese, boludo, sí, o sea, literalmente. Amigo, no hay chance que ese seas vos, esa foto te ha editado a full. Amigo, no es, no sabes lo que me encantaría que esto estuviese editado, amigo, pero posta. Amigo, tenía los dientes muy grande, bro. Amigo, era Freddy Mercury. Tengo los mismos dientes de ahora, solo que tenía la cara así, ¿me entiendes? Amigo. Full Curio. Freddy Curio. se creció la cara o se la achicaron los dientes. Amigo, parece que boludo. Qué cacho de paleta, amigo, voy a jugar al tenis, boludo. A ver, la verdadera, la verdadera. Se creció la cara o se la achicaron los dientes. Una encuesta. Ya, no, la pasé re mal. Encima, corte, de pendejito no podía cerrar la boca, entonces, no sé, cada vez que caminaba yo me cenaba las paletas de tierra, digamos, entonces, si o si me tenía que lavar la boca como 40 veces al día, no sé si fue más turbio que el chico no pueda cerrar la boca por alguna especie de acontecimiento especial o porque andaba comiendo tierra. ¡Cerrado el chico, cojito, vigila! Cuidado, boludo. El verdadero paleta de tierra. Sí, sí. No, boludo, yo chiquito no tenía dientes, boludo. Ahí te subí volumen, amigo, de mi stream, a vos, Sony, pero no sé, es como que se te corta un toque. A ver, a ver, a ver, a la concha de tu madre vigila, se escuchó todo. A ver. La concha la va a vigila. Ok, ok, sí, sí, me parece que fue. Sí, perfecto. La verdad que sí, se escucha perfecto. ¿Qué es lo que está rasteando el piso, dicen acá, Dupra? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que está rasteando el piso? Yo tengo la gente más maldita del planeta del stream, boludo. Acá le dice Ronaldinho. Ronaldinho. Mate, viste el de Cars, o no, ese es el oscu, ese pibe famoso. ¿Qué onda el oscuyuela? Ese que estuvo con Romina ayer. No, amigo, este estuvo con Sol Pérez, boludo, está re pegado. Está re pegado, ese que estuvo con Florencia de la B. Boludo, este estuvo con la hermana del Sony, amigo, es él. Sí, sí, como si fuera la verdad. ¿Quién no estuvo con la hermana del Sony? El ojo ese que estuvo con mi señora, o sea, la mamá del Ligila. Hijo de puto, boludo. ¿Qué onda los pibes ahí? ¿Qué andan haciendo, guacho? Todo ilegal. Ah, amigo, sí, justo me parece que en un ratito pintaba la del... ¿La del Vladimir? ¿La del Vladimir, de hito en el culo y a dormir? Así me picó, así me dijo el Sony, que él hacía esa. Corte, yo hice, no sé, hace una hora hice la de Neymar, corté una pajita y streamear, y así, ¡tum! Ay, es buena, es buena esa. Mire, me rompí el pingo porque, porque nada, o sea, literalmente creo que me tengo que ir ahora, así que nada, guacho, chúpenme un huevo, me caen como el orto y... Y la Lichila no sabe hacer la de Vladimir, pero la de Putin lo hace todo el día. Fue buena, estuviste rápido, gordo. ¿Vos sabés cuál te hacés vos, gordo? La de Ernesto Coppola. La de Ernesto Coppola te hacés vos, ¿sabés cuál es esa? ¿Cuál es la de Ernesto Coco? Ni idea, pero chupame bien la fija, gordo, la concha de tu madre. Chau. Era obvio que se venía tan mal, de tan pecado todo. Fue muy mala, fue muy mala, me voy solo, tranqui. Ey, amigos, amigos, escuchá, me tengo que ir, boludo, pero nada, quería pasar a saludar un ratito y nada y decirles que los quiero mucho, los quiero barriar. ¿Por qué lo arreglás? No sé, porque si no es cierto, boludo, hay que barriarlo cuando se está quieto. Se va a la Corsa que no se puede defender y después a la espalda, así me enseñaron. Si quieres, dale, si quieres la próxima vez hacemos el Discord, pero bueno, ahora no entiendo una porona ni sé dónde estoy parado, así que nada. Después hacemos la de Panamá, boludo. No vemos dientes con cara. Hacemos la de Panamá, un sanguchito de miga y nos cogemos a tu mamá. No, no, bueno, con respeto y humildad, siempre con respeto y humildad. Yo jamás barriar eso. No, mentira, mentira. No, amigos, chau, los amo. Con razón, no podía cerrar la boca de chico, boludo. Voy a hacer la de tequila, que es lo mismo que la de Mir, pero en la cama de la madre del quilo. Yo voy a hacer la del peluca. ¿Cómo es esa, perro? Me cojo a la vieja de Soño con peluca. Nada, nada que ver, nada, estoy muy lento, amigo, estoy muy lento, gordo, disculpá, sé que no era lo que merecías, te merecías un mejor insulto, gordo. Hoy está rápido, Soño, amigo, gordo. está rápido, gordo. Gordo, verdad, es muy bien, es de uno de los mejores bardeadores que he conocido, boludo, uno de los mejores descansadores. Ahora que se fue el UGRA, te toca a vos, bro. No, no, boludo, la juntada cuando nosotros nos juntamos con el Sony, boludo, no sabés, tipo todos los pibes se estallan, porque estamos así bardeándonos full antes de hacer stream, todo, nos bardeábamos full, va, no descansaba, el gordo no se defiende, porque mirá la carita que tiene, amigo, el gordo es un gordo tierno, boludo, el gordo le decía algo y dice, ah, boludo, ¿quién enseñó al barrio? De repente Likila pinta, eh, guacho, ronda de pete, y se rodilla de la pete. Eh, ahí no estás atrevido, vos contás cosas que dijimos que le ibas a contar y que quedan ahí, guacho, es que no se puede confiar en vos. No, ahí te preocupes. Eh, gordo, ¿sabés qué hacías vos? guacho, ¿sabés qué hacías vos, gordo? Nada. No, está la tendencia el virgotito, porque tiene un bigote de virgen, Likila ahí, vieronlo, eh, en serio, ¿no? Amigo, es un bigote de edadía, boludo. Eres sucio, gordo. Amigo, es un bigotito de edadía, boludo, ¿por qué me insulta a migote, gordo? Pasa a la Twitter y háganlo tendencia, virgotito. Ah, sí, entonces hagan tendencia también en Twitter el chotopatín, boludo, que se compró el gordo, boludo, para sacar de la cinta la bici. Ey, te cuento. El virgotito primero. ¿Sabés qué a mí nunca me robaron, nunca me robaron en el barrio, pero me acuerdo de ahora una vez, ayer estamos hablando con los pibes y una vez me robaron. ¿Sabés qué forma más virgen de que me hayan robado? Esto es verdad, esto es verdad, voy a contar una post. Yo tenía 10 años, boludo, y estaba andando una bici que me habían comprado para navidad mi abuela. Alta bici, bici chiquita, pinque de pa, le ponía una botellita en la rueda de atrapa que flashe motocicleta. No sé por qué haciendo ese vio un remate de mierda. No, 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 un remate de verdad. Literalmente la historia, pasa que ya sé, nadie me puede creer cuando hablo, porque siempre tengo que creer de alguna mentira. Obvio. Bueno, 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 pero posta de verdad. Boludo, estaba andando un bici, con el compa, y había un compa, viste, que no era tan compa, pero era compa al fin y al cabo. Y estábamos andando un bici, estamos jugando carrera en la esquina, y de repente viene un guachín, cuatro años más que yo, ponedle, ahí medio fisurama, y lo saluda al compa, viste. Le hace, eh, ¿qué onda? Le hice por el nombre, no voy a decir el nombre del pibe, pero bueno, le hice por el nombre ahí, eh, ¿qué onda? Todo bien, punto bien, lo saluda mi amigo. Y yo dije, bueno, este lo saluda mi amigo, amigo de amigo, es amigo, dije yo. Y estábamos jugando carrera, me dice, eh, compa, no me presté una vuelta para jugarle carrera, bueno, para darle Jorjito, ¿no? Te estoy metando nombre. Para jugarle una carrera a Jorjito, me dice. Pero es carrera. Y yo lo miro, lo miro y le digo, corte, ¿qué onda? ¿Este es confiable? Y me hace, me hace como un no sé, pero a la vez sí, viste. Le digo, bueno, ah, tomá, amigo, yo era un buen sujeto, le presté la bici, juegan carrera, hacen una cuadra, y yo así, tipo, esperando que vuelva. Cuando hacen una cuadra, o sea, donde llegaban, ponerle la meta, uno paró y el otro siguió, y el que siguió era el que tenía mi bici. Sigue, 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 y yo digo, la concha bien de tu madre. Agarro, me trata la bici, voy, tú, 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 y pum, se metió ahí, corte, corte ahí en la villa, todo, y ahí me repuse a llorar, y volvió a mi casa, todo llorando, miráte, me acabé la bici, amigo, tres días me duró, amigo, tres días me duró, amigo. Pero ya sabes, guacho, nunca compartir, nunca compartir, le da un re mal ejemplo a los niños. Amigo, a mí me robaron una vez sola y fue una mina, boludo, ¿puedes creer? ¿Pota? Sí, acá a tres cuadras de casa volvió del colegio, me acuerdo cuando a mi cumple me habían comprado un Blackberry. No. O sea, amigo, no tenía un P encima, no sé dónde lo sacaron, era re poncho, seguro. Pero bueno, eso no había hecho. Le di a un par de balas encima y agarramos y nos cruzamos una piba de frente, amigo, toda la cara cortada, toda echa pelota. me dice, ¿tenés hora? me dice. Le digo, sí, sí, agarro, saco el celu y la mina le dice a mi amigo que estaba al lado, tiene una moneda pagada, algo de eso y cuando mi amigo agarra, saca la moneda y en vez de darle, saco una banda, ¿viste? Entró a, entró a contarla. ¿La mina o tu amigo? No, mi amigo y cuando yo estaba guardando el celu vino la piba de mi show. No, ¿te arrebató? Me pegó una piña acá en la cara y yo me tiré la gama, corté, escondí el celu y la mina agarró y no me lo terminó de arrebatar. Le afaló la moneda a mi amigo y llamó para traer unos pibes y le dijo, venga, venga, no sé qué. No, ahí, en realidad, sí, bueno. Ah, bueno, pero por lo menos Blackberry saló y salvo, fue una secuencia. Fue una secuencia de algo así, pero me comí una piña de esa guacha, tenía dos o tres años más que yo, yo tenía tres. No, las manos, boludo. El ojo y el lucra me están hosteando, perro. Mirá, ahí lo pibes, vamos, el loco y el lucra. Ah, boludo, eh, guacho, mirá, eh, mal ahí, boludo, mal ahí, porque cuando, cuando te pegas una guacha, boludo, es re, 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 zarpados. Ah, ya iba a le metí no me cancele, me pegó y me quiso agarrar celu, yo lo saqué con un codazo acá en el pecho. No, encima, boludo, llegué a casa del portón todo trabado. No, a mí va a dar desesperación. Una vez vivo en mi barrio, boludo, casi, yo flasheé secuestro, casi me secuestran, boludo, tipo, yo estaba caminando por la calle principal, ponéle el corte de la peatonal, de ahí, de ahí de Borrego, y cae un Falcon, ¿viste esos Falcons que están totalmente hechos pija que vos no sabés cómo mierda siguen andando, boludo? Cae un Falcon así, yo estaba con un amigo, veníamos de la ruta de andar en skate, estábamos ahí con el skate, baja un gordo, secuencia, corte Sony, amigo, pero un toque menos secuencia. Claro, así, exactamente así era, boludo, todo gordo y puto, igualito son, es más, hasta el día de hoy estoy sospechando si era Sony, boludo. Baja así, y son, eh, vení para acá, todo reguro, eran dos los chabones, y agarra nosotros, nuestro primer reflejo fue correr, uno nos entra a correr, corte cuando ve que no nos alcanza, suba al Falcon, da marcha atrás, todo contramado y nos sigue amigo, y tipo nosotros no andábamos ninguna como para que no se cuencen así, entramos a correr encima, justo nos estábamos yendo cada uno a nuestra casa, yo me fui para la izquierda, mi amigo para la derecha, tipo nos separamos, que sea lo que Dios quiera, no sé ni por qué nos separamos, yo me fui, corte yo me fui cuando pensaba que estaba cerca el Falcon, boludo, tipo agarré y dije no voy a entrar a mi casa porque voy a regalar mi casa, tipo los chabones si están tan atrevidos van a saber dónde vivo, van a caer, re picado, boludo, qué sé yo, vos te imaginás cualquiera, entonces agarré, fui a mi mejor amigo, a mi vecino, corte, lo vendí a él, me subí al árbol, me quedé arriba del árbol, amigo, un re rato, perro, pero no sabés, mirá, estoy acá, no me secuestraron, amigo, yo cuando estaba viviendo en Constitución, me acuerdo amigo que volví re en pedo de Maquena como a las cuatro y pico de la mañana, boludo, estaba res cabio yo, boludo, llego a la puerta de mi casa, estoy por meter la llave, boludo, y se escucha, ¡eh! me doy vuelta así para ver qué onda, dije, ¿qué onda, boludo? estaba un chabón en un auto con un fierro apuntándome, en un auto así en la calle, porque yo tenía la casa muy pegada a la calle, me quedo mirándolo, y dice, no, 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 este no, este no, este no, y guardó el fierro y se fueron, boludo, no, amigo, alta secuencia, estoy sorreo, que estaban buscando a uno para cuetearlo, boludo, y era parecido a mí, no, amigo, amigo, que alto flan, ¿cómo te puede cambiar la vida en un segundo, corte, un chaboncito, un loquito se equivoca, pam, tiro, y tipo, vos no tenías nada que ver, caíste, ¿sabés cuánta vez se pasó? Yo corrí con una resuerte, boludo, corrí con una resuerte, dijeron, ah, no, 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 este amigo del Iquila, no, no, claro, sí, seguro era uno de, seguro de Pachuli, boludo del Coquicha, vos sabés, todos los muchachos ahí de Catán, el Pachito, claro, lo que le ven, era re turbio el Iquitillo, no, boludo, yo, yo tranca, boludo, lo único ilegal que hice, boludo, fue vender cocaína, pasta base, arruinar la mayor cantidad de guacho en el menor tiempo posible, robar vieja, siempre patada y puño en el piso, siempre, nunca, siempre, nunca, perro, claro, nunca, tráfico de órganos, tráfico de piano, de teclado midi, todo tipo de instrumentos, que más, boludo, órganos sexuales, me cuya tu vieja, boludo, o sea, otra cosa no recuerdo haber hecho, pero todo tranquilo, algo normal, algo tranquilo, algo normal del barrio, que onda, cómo anda tu vieja, mi vieja anda repiola, boludo, por suerte, la verdad, esa ya la repetiste, boludo, qué pasa, se están acá andando el chiste, gordito, ¿qué pasa, pero gordito, qué pasa, ¿qué pasa, boludo, te olvidaste, ¿dónde quedó el ingenio, amigo, el ingenio de las batallas, bro, no sé si es el mismo de antes, no sé si es el antiguo Sony, no sé, estoy viejo, dejame tranquilo, dejame ser, cacete la boca, no la quería ni escuchar, qué hijo de puta, boludo, pero bueno, hay una par de secuencias, ahora sí te puedo decir, liquila la concha de tu hermana, es como que tu micrófono, cuando hablamos nosotros, no se escucha, boludo, así que vamos a hablar un toque, Marquito, ¿qué onda vos, boludo, todo piola? Bien, amigo, por suerte, boludo, tranquilo, me re alegro, boludo, mirá, de verdad, mirá, mirá, no se lo escucha, el mudo Goni, eso no es mal sordo Goni, mamá que nacía la, no, 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 pará, hay chicos, gordo, hay chicos, respeto a los niños, eso que estaba haciendo la mamá, era comer helado, che, ¿qué onda? un colito, era un colito, la mamá, además de mi tía, ¿por qué? ¿por qué lo comía así? comía el helado, re peor, a mi vieja, amigo, como la quiera, lo hacía de rodilla, pues la tristada, no, boludo, vos cuando pedí helado, allá en la heladería, los hijos de puta, que hay cerca de tu barrio, le ponen un chorrito de semen, lo conozco, porque lo conozco al gordo de Patuli, que vive ahí, boludo, lo conozco a su navanda, y me dice que siempre le ponen una gotita de semen a tu helado, porque vos se lo pediste, y si me decís que no sos un chamullero, gordo, toda la gente está testigo, que a vos te gusta el helado de semen, no me podés, mentir, no, yo no como helado, boludo, ¿no comes helado, amigo? Funatre, brother, ¿cómo no vas a comer helado de semen? No, yo soy muy fan del helado, no de semen, pero del helado, boludo, yo de mi casa siempre, del helado de agua, siempre tengo cajas del helado de agua, pum pum, de esos que están, cinco pesos, te falta helado de aguante, a ver si algún día podés comer aguante, hijo de puta, no entendí, la verdad que no entendí, gordo, si me lo explicabas, boludo, el chiste así me puedo reír, al menos, te voy a explicar un despacito, un despacito, te voy a explicar, chupame la poronga, bastante gracioso, la verdad, mirá como llora de risa a vos, mirá Marquito, boludo, llora de risa, Marquito, boludo, me reí en serio, retarado, te estás haciendo quedar mal Marquito, che, en un flat estoy como re abajo, ¿no? en un flat estoy como que el set de Marquito está resarpado, boludo, bueno, chupame la pija, gordo, si sabes que soy más petero del condado 3, amigo, está más zarpado que el de risa de hecho, bueno, es que Marquito es el mejor streamer que yo, me gusta mucho, ah, ¿sí, gordolito? ahora no te invito a mi cumpleaños, gordo, corta, te la hago, no, 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 gordo no venía mi cumpleaños, lito, gordo no venía mi cumpleaños, te lo vas a re perder, amigo, hay piñata, todo, olvidate, gordo, es más, ahora no hay piñata, porque si no vos no venís, no hay piñata, ¿entendés? ya teníamos todo pensado, boludo, te vamos a colgar ahí, gordo, te vamos a quedar palacio, boludo, ¿cómo te vi el pie, eh? ¿cómo te vi el pie? te vas a preparar esa, boludo, el li que irá así, boludo, el pie te arraso. ¿por qué le iba a mitar? me va a comer toda la torta, me va a comer toda la torta, me va a comer toda la torta, y se va a sentar la pija, el gordo, si le pinta algún cumpleaños, boludo, porque no sabe qué elegir, no te sarpenos, ponle la burra a la chota, güey, el cumpleaños elite, no, no, amigo, te imaginás, boludo, alto juego, estaría recheto jugando, re puto, estaba re regalado, ¿cuánto años tenés vos, gorda? con respeto y humildad, ¿no? lo de gorda, ¿estás agarrando mi chota? 32, no, con respeto y humildad, vos sabés que siempre se lleva lejos, gordo, yo jamás te guardearía sin respeto, gordo, estúpido hijo de mí, puta madre, ¿cuánto me das bebé? ¿por qué el bebé? 24, toda la noche, ¿tenés 24, gordo? no, 27, gracias, bro, ¿serio, boludo? yo es que te quería descansar, mal ahí, boludo, ¿qué se siente estar cerca de la muerte? estoy cerca de la muerte, pero no por la edad, boludo, por la diabetes, no, no, yo estoy cerca de la muerte, dijo el gordo, o sea, no terminaste la frase, dime que era me gordo, siempre pensando en chota, boludo, yo te digo, no le invitamos al gordo, marquito, te dije, porque va a empezar a querer hacer pete, la ronda de pete, la ronda de pete, y no es por ahí, boludo, nosotros mismos acá, pasarlo bien, boludo, se anunció dos veces y va a arrancar en la ronda de pete, boludo, yo lo conozco de aquí, la verdad, no se peleen, no se peleen, boludo, arranco yo, esto ya fue, no quiero que se peleen entre ustedes, boludo, que se corten la amistad, arranco yo y se quedan tranquilos, boludo, eso es un buen compa, boludo, bien segundero, brother, como se recontra mil leves, ¿o no? Alta remerita de esa marquito O, buen color, amigo, le pedí al club, le pedí más, así que te voy a regalar una, boludo. Che, amigo, se te ve el tatuaje, a ver tu brazo, se te ve re naranja, amigo, alto tatú, alta cámara, para que se vea todo tan así, ¿cuál tienen ustedes? vos que tenés lit, ¿qué cámara? Yo tengo estos, no, no he entendido nada, yo tengo la abrío, boludo, ¿vos? Ah, yo tengo la misma, boludo. ¿Y esa es la más peorita, boludo? Si no tenés que usar una cámara pro, ahí. Eh, gordo, le estamos mostrando entre nosotros, no te pedimos que fuérte. El más peor es el que tengo dentro de mi perro. ¡Reforma! ¿Viste, gordo? Estaba así. Mi cabida. Creo que tenés cultura de gratisero, de aquí en la que se. gordo, a ver. Dice Pontevedra. ¿Dónde es leche? Pontevedra. ¿O no? En 4 le dije a tu mamá. Uy, fuiste rápido. Fuiste veloz. Tuviste muy veloz, Pansy. Boludo, ¿vos no serás primo de Goncho? O de Facu. ¿Vos no sos de los Pansas? ¿Qué serás vos? El Sony Pansas. Goncho Pansas, Facu Pansas, el Gordo Pansas. ¿Qué serás vos? Me equivocé. Me lo explique a alguien que entienda porque se has reído. No, disculpá, te juro que pensé que era de esa camada de los Pansas. Disculpá, si no era por ahí. Me lo explica, por favor, porque me quiero reír yo también. Si no hay mucho para explicar, boludo. Viene tu vieja, estamos con Marquito, tomamos algo, cerramos el stream, vos te imaginás que sigue. ¿Adiviná? Quilaputo. No, ¿por qué? Tiene alto remate. Son los Pansas, sordo. Ah, los Pansas. No, no entiendo, muy buena, muy buena. a ver, te aplaudo yo y ahora te aplaudo en mis huevos, escuchá. Es que estés bien. No, no, ¿estás seguro que soy un huevo eso? Alta vagina eso, gordo. Hoy no me mentí. Tengo huevos chocando. Cómate un culo, gordo. Estás saltando ahí de un huevo, la miré me cañá. Te diste rápido, te diste rápido, como tu madre. Somos muy barderos, tenemos que tratar de rescatar un toque más a gordo. Evidentemente. Pero yo no me puedo rescatar, boludo, porque vos sos re Gil, boludo, yo estoy tranquilo, muy bardeado. Y yo te acepto que yo soy bastante Gil, boludo, así que voy a tratar de ser un buen samaritano a partir de ahora, boludo. ¿Cómo estás, Sony? Ponga la verga. Parece que sí, Sony. ¿Para qué? Boludo, se siente muy raro, deciste Sony, no, gordo puto, me va a costar. Pero bueno, vamos a intentar hacer un cambio, boludo, en la vida. Le apuesto cinco subs más. Dale, dale, hasta las tres, no, hasta las dos y media. ¿Hasta las dos y media? Sin insultarnos. Dale. Eh, doy, dale, quedate. Se quedaba en el sitio. No podía, no podía. 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 Hijo de puta, boludo. Ah, ya está, me insultaste, perdí. ¿Por qué insultó tanto a las personas, boludo? Ya, se ponía recapacitada, viste. Es muy difícil igual, o no, Sony. Sony, ojo. Todavía no me llegó la notificación de los cinco suscriptores que me tienen que llegar. Y te los daría, pasa que yo soy muy garca, amigo, vos no podés confiarme. Si yo fui una persona buena, vos no querés hacerte mala fama conmigo. Yo tengo gente que puede irte a buscar y hacerte el culo en cualquier momento. Y si es tu gente, seguro que viene, y me chupan toda la pija, boludo. Si lo mandás vos, el doble, boludo. Te van a dejar la boliola así. Gordo, ¿qué te hace el mafioso, boludo? Si te tenían pa'l caché ahí en Pontevedra, vos te pegaban pijazo a la frente, boludo. ¡Ay, boludo, boludo! Te ganchaban la plaza, boludo, y te metían un bolero en el orque y que se andaba dormido, boludo, ¿qué te hace el gáster acá? Acabas de confiar pelotudo de que te robaron la bicicleta. Pero tenías 10 años, gordo, a vos a los 10 años que estabas haciendo, gordo. A los 10 años vos estabas llorando porque te hacían bullying en la escuela, gordo, ¿qué me querés? Ni hacha muchachos, boludo. A los 10 años yo hacía bullying en la escuela, a tu mamá le hacía bullying. ¿Qué? Boludo, te metían tres dedos en el culo y jugaban bowling con vos a los 10 años, boludo, ¿qué me venían mentir, boludo? Te tiraba de palomita a los bolos, gordo. Chupá los bolos, boludo. Estos entre dedos, pum, te hacían apagado. ¿Qué te hacés el hámster, gordo? Ya te debes 5 sub más, ¿eh? No llegaron a las 2 y media. Eh, no, no era por eso. Eso no era por eso. Son 10, son 10. ¿Qué te hacés el hámster, boludo? 10, bien. Che, amigo, hay una forma de que capture a la... mucho que lo que ya fue. Bueno, después te dono, gordo, después te dono, porque si no voy a tener que sacar la escena y paja, ¿verdad? ¿Qué está capturando? La pantalla. Ah, boludo, tiene que capturar ventana específica, boludo, tiene que poner. Claro, es verdad, lo tengo que hacer. Hacia agarrar sobre el Discord y después puedes... O si no, en la segunda pantalla, boludo, hacelo. A ver. ¿Dónde está el chat, ahí? Si no capturá mis huevos con la boca. Ahí está, a ver. No me aparece una opción, boludo. Si no capturó a tu vieja, boludo, la Snorlax. Tiro pokebola, pum, de una. Capturá, pa, la señorita Snorlax, de una, boludo, chupaderos. Si no, andas a buscar la cementería, mi vieja. No, ¿por qué me cortas el pampo así? Me haces sentir mal. Yo ando a guardar a tu vieja, es mentira, Gil. Estás re atrevido, amigo. Bueno, boludo, ¿para qué nombras mi vieja, boludo? Ojalá, ojalá que se te presente en un sueño y te dirás, pará, amigo, disculpad. A las madres. No te estoy tirando directamente, ya te estoy tirando una maldición, boludo. No, le voy a hablar, saco la ouija, de brome, trae la ouija. Saco la ouija. te vi. La ouija, la costa. No, perdón, boludo, perdón. Ah, sentía re mal, hijo de puta, boludo. Está bueno igual, está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Ya no sabe que sí. ¿Cómo es tu apellido, Sony? Me chupa bien un huevo a los comerciales. Arre. No, posta, ¿cómo es tu apellido? Mi apellido es Monzón. ¿Monzón? Pues soy tu padre. No. Estás muy bien, ya me quedas vivo. Estuvo bastante rápido, no te voy a decir que no, brother, estuvo bastante rápido. El bordo Johnny, boludo, el bordo Johnny. Bastante crack, boludo. Un sujeto con todas las letras. La G, la O, la R, la D y la O. Todas las letras, boludo. El sujeto más honorable que he conocido en mi vida, boludo. Las tiene bien clavadas a todas las letritas porque es un tipo de palabra, un tipo humilde, un tipo honesto, un tipo en el que uno puede confiar, boludo. Moto, moto están diciendo por el chat. Moto, moto, bacho. Mi hermana, boludo, me decía moto, moto, boludo. Y si, boludo, si. La invito a que venga la pileta y encima me dice moto, moto. Y si, rebutaquera tu hermana, amigo. ¿Cómo no te vas a decir moto, boludo? Si quieres subir siempre a las chileritas de los pibes. ¿No sabés quién es moto, moto? No. No, en serio no sabe. ¿No sabés quién es moto, moto, boludo? ¿El de tu culo y michoto? No, cuando busques quién es moto, moto, te vas a estallar, boludo. Eh, amigo, el de tu culo es moto, me suena. A ver. Moto, moto, te monto pronto en el choto. A mí, ¿no? Sí. A mí, a mí, a mí. No, saca el tepris. Che, igual estoy haciendo cualquier... Poné moto, moto, Madagascar. Sí, goda, amigo. Moto, Madagascar. Noto el choto para agarchar. A ver. Moto, el choto para agarchar. No. No. Se chuta el chuto para agarchar. Gordo, tonto para tragar. Para de tragar, quise decir, porque si no sonó muy homo, no. Muy Hamilton. ¿Lo conocés a ese? No, Hamilton. Luis Hamilton. A ver, moto, moto G5 ese. No, te voy a repetir. Creo que a Moto Moto le gusta. Sí, boludo. A ver. Cuidado, creo que a Moto Moto le gusta a su. Y aquí viene. No, amigo, esto lo vi. Malito, no. La gente lo puede ver. Sí, sí, la gente lo está viendo, boludo. Es y bala, amigo. Mira el culo, boludo, todo roto como vos. Se nota que no eres nada cohibida, eh. Aunque tú eres moto, moto. Hola, Marquita Navaja, amigo, ¿cuándo me corta el pelo? Esa, ¿sale colores vivo? Me recebo, perro. Amigo, ¿cómo le va a decir a Marquita Navaja que te corte el pelo? Marquita Navaja ya está pegado, bro. Ya está posicionado en la industria del streaming. Está, los streamers del año y vos le pedís que te corte el pelo, boludo. Menos 10 te va a cortar el pelo. Te corto el pelo, boludo. Con más razón. Te corto yo si querés, boludo, que estoy menos pegado que Marquita. Es como vos, brother, vos estás pegado y sin embargo quiero que vos me chupes la pija. Claro, tiene sentido. Ey, ¿sabés que un par de veces corté pelo yo? Te lo huevo con la boca. Te juro que sí, amigo, o sea, ¿qué te pensás? ¿Que con máquina? Me ha cortado, puto, me ha cortado, me ha cortado. ¡No! Estupiste bastante rápido, bro. Estupiste. Me ha cortado por un peluquero. Boludo, con el choto peluquero corté, boludo. Me va a preguntar al gordo, ¿por qué te pensás que no tenía ni un solo pelo en el culo, la hermana, boludo? Choto peluquero. Boludo, el culo a la señora del gordo, amigo, un pito, parece bebé. ¿Por qué? Porque pasó el choto peluquero, boludo. El choto navaja, boludo, le mandé. El culo de bebé fue media censurable. No, gordo, ¿por qué quieres sacar el contexto de la cosa? Me parece que fue media censurable. Yo no voy a decir nada. Lo dije porque no tenía pelo. No. Shutsu sin años de censura. Shutsu gordos de sombras. Pum, aparece tu hermana, toda tu familia, todo con peluca y sin peluca ahí en la ronda de pete, para partirse esos pete, brother. Y yo en el medio. No, re pésimo. Ese es el Shutsu prohibido, porque no se invoca el muerto, Gil. No. ¿El Edo Tensei, che? No. ¿Vos de anime, Marquito? No, no, miro. ¿Nunca viste ninguno? No, nunca miré, boludo. Boludo, después mirá, gordos en tangados 9, te va a gustar, boludo. El gordo ahí aparece Sony protagonista, boludo. ¿En serio, boludo? boludo. Es anime raro que mira este anime, boludo. Amigo, te lo recomiendo, son 12 capítulos, boludo. Y en los 12 le rompen el culo al Sony. Te lo recomiendo, mil recomiendo. Está en Netflix. Ataque de los titanes, Ataque de los tetones, no. Mirá, en Ataque de Titanes, boludo, yo sería el titán del primer capítulo, gordo. ¿Vos sos titán? ¿Sabés por qué sería el titán del primer capítulo? Porque me como a tu mamá. Y vos me mirá, y te vas corriendo traumado, perro. Nada, fue muy otaku ese chiste, boludo. Marquito no lo tenía. Igual fue otaku, pero tuvo sentido, porque mi vieja ya estaba muerta antes de que te la coma. No. No, a mí. Voy a seguir bajándola, boludo. Voy a seguir bajándola. Dejá de hablar de mi mamá. No, boludo. Lo que pasa es que tengo que automatizarme y decir tu hermana, boludo, pero tú estás acostumbrado a guardiar a la gente y decirle a tu mamá, que me olvido, boludo. y me voy a hacer sentir mal. Yo me meto con tu mamá porque está viva. No, bueno. Hiciste flashear, perdón. Adiós, la esquina queda corte. Sí, boludo, porque yo no estoy automatizado, ¿entendés? Vos cuando vas a bardear a uno y le decís la concha de tu madre, no te ponés a pesar si está viva o muerta la mamá, boludo. ¿O no? Sí, oiga. Siento bien. No, amigo, bueno, yo. Me dejaba re mal. Me voy a hacer el que me importa. Marquita se quiere morir, boludo. La gente. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué se quiere morir? No sé por qué dicen que se quiere morir, boludo. Mirá, está re pegado. ¿Qué se va a querer morir? 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 Y sí, se quiere morir de vergüenza, boludo. Esos chistes de mierda que está tirando vos, boludo. Le hubiese puesto ganas, al menos, amigo. No me estoy poniendo ganas, boludo. ¿Vos me quitás las ganas hablando de mi vieja? No, pará, regatate, regatate. No me lo vas a llorar, amigo. Regatate, boludo, que después te lo clipean y me quedo como un abusador de madre marquitos en la baja, puse. Uh, pará, con esta red desactualizada, amigo, ¿cómo te podés reír por el chiste de marquitos en la baja? Lo hacía yo en 2010, boludo, ese chiste. Ahí está, tiene el chat de Sony todos los marquitos que haya, amigo. Marquitos la faja, Marquitos navaja, Marquitos narvajas. La encaja. Marquitos la faja. Marquitos te habito la raja. Marquitos te ha visto la raja. Marquitos culo roto. No, no es rimar. Marquitos trabaja, Marquitos llamaja. Marquitos llamaja es muy bueno, boludo. Marquitos el chaja. El chaja. Marquitos la cuaja. Marvito baraja. Marquitos baraja. Marquitos la traga. Ey, esa. Y fue asonante. Se ponía a analizar la rima. Marquitos jirafas. Marquitos se paja. Marquitos se paja, dice. Marquitos presta la raja. Marquitos baraja. La recortaba. Che, guacho. Ey, Marquitos se coja la mamá de Lidt. Tira acá. Ey, pará, Marquitos pota. Decime la verdad, amigo. Cara a cara, decime la pota, guacho, porque yo pensé que podía confiar más. Y mirá, yo no lo quería confesar por string, amigo, pero no es tu vieja, boludo, es tu viejo. Amigo, vos te pareces hacer eso con el gordo, Gustavo. La otra vez, la otra vez estuve ranchando con tu viejo, boludo, me fui a cortar pelo ahí a navaja. Y qué otra el gordo. Tremendo Gil, me cayó re mal. Me iba a hacer rastas, pero no me animo, boludo. ¿Por qué no? Imagínate que me llega a quedar mal, voy a tener que quedar feo como el gordo, mirá la calvicie que tiene, voy a tener que quedar así, me voy a tener que pasar a cuatro, boludo. Imagínate, boludo, con la cabeza azul y calvo, boludo. Uy, se te escuchó para el otro. no, no, no se lo escucha el gordo así. Hola. Ah, vos sí podés bardear con mi mamá, ¿no? Claro. No, dices que a tu mamá la respeto, boludo. Ah, está bien. Hola ya, bro. Yo me hice lo mismo. ¿Sabés qué, guachín? Gordo, ayúdame a tu hermana, la ayúdame, ni a palo que me la cojo, perro. ¿Sabés por qué? Porque me parece una mina humilde, perro, una mina respetable. Tu vieja, tu vieja la ayúdame, le digo, señora, la felicito por su hijo. Mátela, amigo, yo la lloré a tu señora, boludo. La agarre y le digo, guacho, tú, cualquiera persona que te quiera bardear a vos, avísame que yo te defiendo porque me re-representa al gordo, loco. Y vos sos una mina de fierro, gracias por acompañarlo a todos lados a mi amigo el gordo. Pum, le cojo la boca ahí. La recortada ahí. ¿Alguien se llega a querer meter con tu mamá, perro? Pum, vos me avisás a mí, que sos el chabón, lo voy a buscar, le voy a preguntar por qué se quiere meter con tu mamá y adelante tuyo lo voy a hacer que llore pidiéndote disculpas. De ahí nomás, me la como a tu vieja. en tu cara. En tu cara. Muy buena, boludo. Voy a ir a buscar a la mamá de Marquito. Voy a buscar al gordo y a decir, gordo, ¿sabés qué, guacho? Te re-respeto porque vos cortás el pelo re-piola y pudiste mantener a tu familia gracias a las peluquerías, brother. Y eso me re-representa. Pum, y ahí le como la boca. Nadie habló de la mamá de Marquito, están todos como en un remiedo, ¿verdad? Y no, boludo, porque no es puta como la tuya, boludo, o sea, la cosa como son, amigo. Basta, boludo. ¿Vos querés que vuelva a hablar? Basta, boludo. Pero la cosa como son, boludo. No, 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 por favor, no hagas, no piensanlos. Vamos a hablar de tu madre que es puta en continuidad todavía, ¿por qué? ¡Qué hijo de puta! Porque la puta continúa siendo la vida. No puedo hacerlo, ¿entendés? Boludo, qué difícil insultar al gordo después de eso, boludo. ¿Cómo lo insultas, boludo? Bordo, me vas a hacer que te termine tratando bien, boludo, y yo no quiero eso. Nadie quiere eso, boludo. A todos les gusta que yo te insulte y que vos me insultes a mí, boludo. ¿Vos querés que seamos mejores amigos, gordos? Yo no, boludo. Y vamos a terminar siendo muy buenos amigos, gordo. No quería hacerlo. Nunca lo planeé. No, voy a salir. ¿Por qué están diciendo Mr. Popo en mi chat? No sé por qué. La verdad no logro eliminar. Oh, la verdad, increíble. Big Mama. La verdad, increíble. Increíble, ¿eh? Zarpado. Tienen ingenio nivel de inquil a tus seguidores. Son capos, boludo, ¿viste? Se las revancan. son los más capitos como vos. Fá, amigo, zorrate vídeo, boludo. ¿Sabés que no me gusta que me jueguen con los pitos? ¿Sabés que yo no tolero que me jueguen con los pitos, gordo? El sordo Ouija me están diciendo acá. No. Capaz que le diste mal, boludo, el autocorrector. El gordo chupapíjate que se nos ponen. Vamos, Lid Ouija. Che, igual el sordo Goni es mejor, mil veces mejor que el gordo Sony. Creo yo. Sí, yo creo que el Lid Culilla también está bueno, pero sin embargo... Me irrito la paja, boludo, ese está bueno. ¿Entendés? Tengo todo el pito seco. ¿Sabés por qué? Iba a decir algo, pero no, iba a ser ya muy... ¿Eh? ¿Me esperás? No. ¿Me esperás? ¡Rasputia! ¡Rasputia tira! ¡Rasputia! Che, ¿qué onda, Marquito? ¿Qué jugando andás jugando? ¿Va a la hora nomás? Va. Sí, estoy rey chido. El otro día jugué al FIFA un rato. Oh, amigo, el FIFA es una mierda. Juega FIFA a tu vieja, boludo, se convertía en el Sony. De la nada. Marquito, ¿cuándo te va a romper ese pete, boludo? Ve a ver si pasa nada, ve a ver si te puede estar. ¿No podían estar sin mardearse? No, boludo, está muerto, viejo. ¡Ja, ja, ja! Todo se la rebajaba, no, amigo, ¿qué ha traído el gordo? ¿Cómo va a tirar esa, boludo? Me hace sentir mal. De nada. ¿Vos te pensás que yo me voy a sentir mal? Peor. ¿Quién te hizo esos neones, guacho de dieta? ¿Tan chetos, o? ¿Tan peoras, no? Pero no tanto como el que tengo yo, perro. Sí, ¿qué es, boludo? No se nota. Che, ¿por qué me están spammeando la tate? No sé quién es, boludo. ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué spammeas ese chat? Debe ser un familiar de Sony. ¿Un familiar de Sony? Sí. ¿La tate? ¿La tate ti? ¿Eh, gordo? Uh, no. ¡Guau, la mierda! Bajó un par de kilos, boludo. Y estuvo ese piso blanco. Se lavó la cara, boludo. Se lavó la cara, amigo. ¿Qué onda? Así que era mugre, boludo. Yo pensé que era... Yo pensé que era... Leche. Nunca jugaste de GTA al final, ¿no, gato? Que decía que tenías un server, no sé qué. No, boludo, lo dejé de retirar. Vos igual no roleate más. No, ayer empezá. Y volvió un toque. Che, ¿qué onda, gordo? Te quedé un toque ahí, boludo. Limpiate. Ah, se me quedaba, eh. Eh, gordo, ¿quién es la tate, boludo? Dice Marquito que puede ser un familiar tuyo y en el chat me están spamiendo la tate. Guacho, ¿ustedes hicieron alguna maldad? Yo lo sé, bro. No hace falta ni quedar nada. ¿Qué es la tate? Yo sé que ustedes están jodiendo con algo que es la tate. ¿Qué es la tate? No sé, boludo. Acá han de spamiar el chat, boludo, y le preguntan a Marquito y me dijo que es familiar tuyo. ¿Quién es la tate? mirá, mirá, acá me están jodiendo. Sí, estoy diciendo algo, boludo. A ver, está pensando acá, ¿qué es la tate? ¿Qué es la tate, verdad? ¿Qué es la tate? De respuesta seria, boludo. Dale, gordo, no lo pensé tanto, boludo. Decí la posta. Si sabemos que vos sabés quién es. ¿Qué es la tate? ¿Qué es la tate? ¿Eh? ¿Qué es la tate? ¿Tate? No sé quién es la tate. La teta de tu hermana, pero al revés, gordo. Chupamos, le metimos la cara así, le hacemos... Tan difícil. Tanto te costaba. Es la novia de Litkila. ¿Por qué es tan malo de Litkila? Hermana de Marquito, la hermana de Marquito, la hermana de Marquito. Ailu, la tate, la tate... ¡No! Amigo, pará, gordo, te has reatrevido, te has repasado confianza, gordo. La hermana de Navaja, la hermana de Marquitos. Es la hermana de Marquito. ¿Cómo que yo soy el novio, el marido? ¡No! Eh, pará, gordo, hey, gordo, no es por ahí, boludo, respetá. ¡Respetate! La guacha de Litkila. La guacha de Litkila. ¡No! ¡No! Amigo, ¿cómo van a decir eso? Boludo, está Marquito acá presente. ¡Rescatense! ¿La novia de Carrera? ¿Cómo la novia de Carrera? ¿Qué es la tate, boludo? Es menor, el atrevido. ¡No! La guacha de Litkila. Es menor, es menor, eh. Guarda. ¿Uy, en serio es menor? Yo que se abrió, ustedes están con eso del atate. No, bueno, gordo, ya fue. Para mí te repasaste confianza, boludo. Ya fue. Y me la pidió con respeto. Con respeto y humildad, porque siempre lo más importante es respeto y la humildad ante todo, bro. Pi, 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 pi. ¿La NADU? ¿Qué es la NADU? Tu vieja, gordo. La NADU, la NADU, la NADU. La NADU. ¿Qué es NADU? La NADU, la NADU. Ah, porque hacen lo mismo, viste. Gordo, estás re confiíte, boludo, dejá de... reír a la familia de Marquitos. La NADU, boludo, yo no sé quién es la NADU. La NADU la hago. No es por ahí, gordo. Gordo, bajate de ese vagón, gordo, tirate de palomita, que no es nada por ahí, gordo. Encontraste un punto débil. No es por ahí, gordis. Encontré un puntito, de 10 ali. Gordo, ¿vos tenés el punto G en el culo? Como todo cualquier ser humano masculino. Con razón, boludo, estaba llorando la otra vez, que te estaban rompiendo el culo al lado de la peatonal de Puente Vedra, gordo, la re concha puta de mi. ¿Por qué no rompías el culo en Puente Vedra? Más que preocuparte por mi punto G, preguntate por el de cierta es nada. ¿Lo he hecho ahora o después de gordo, del stream, boludo? ¡Echaba del stream! Así me siento yo cuando habla de mi mamá, Perry. ¡Este triniste! Amigo, ya está ¿Vos no hablas de mi mamá? Yo no hablo de M ¿Marquito? Narquito Narquito navaja Narquito navaja Narquito trabaja, boludo ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? Narquito Bueno, guacho Aylu, aylu No, ya está Ya fue, gordo Dejálele el chat, gordo Pelotudazo La concha bien de tu vieja, amigo Te vamos a ir a buscar con Marquito Te vamos a cagar, boludo, en el orto, gordo Se va bien el culo, amigo ¿Quién es, boludo? Expliquen ustedes para mi amigo Señora, boludo Quería bardear y empeoraba La guacha de la esquina, ¿qué? No, amigo, para nada Gordo no, no está entendiendo ¿Hay luz? Ah, hay luz, me están preguntando Si hay luz, pa' Che, bueno, bacho Me parece que me voy a jugar un GTA, ¿eh? ¿Un GTA? O un Fornite, boludo ¿Cuándo va a haber Fornite? Marquito me va a hacer un día, perro Está re aburrido ¿Está feo? La verdad que sí, boludo Está re choto No sé nomás, boludo Bueno, pero qué sé yo, boludo Una de esas Está bueno Está buena Hay que meter un roll, amigo Por Dios ¿Hay que meter un qué? Sí, amigo Un roll Amigo, un roll no cagarme risa, boludo Porque, eh, no tenés gente Ay, gordo, ¿por qué no entramos a un roll, boludo? ¿Sabés lo que nos estallamos? Uh, yo no sé si lo tengo en esta compu nueva En esta compu no hay, rol, boludo Si no me remetía, boludo Pero me tenés que enseñar a jugar al Fornite, boludo El otro día que te estuve viendo jugar Sos bueno, macho, ¿eh? Sos bueno, Lickulich Dijo, nunca nadie, bro Yo soy malísimo No, juega bien Aprenderlo rápido El marquito era bueno, boludo Primero que es bueno Segundo que, nada Me pareció re interesante Cuando te vi jugar a vos Dije, uh, capaz que ese juego En un tiro, eh Puede llegar a funcionar para mí ¿Y si te gusta el juego, gordo? Chupame la pija, boludo Bueno No, no, pero sí, amigo Tenés que empezar a jugar Si vas a empezar a estirar Tenés que empezar a jugar Porque si no va a ser un momento Que no vas a saber de qué mierda hablar, boludo Si tienes una vida vos menos interesante ¿Quién va a querer saber tu vida, pelotudo? ¿Qué vas a contar anécdotas De cómo te cagan a cachetazo en la escuela, boludo? No, ponete a jugar Tengo una vida re jugada Tengo una vida re buena Déjame tranquilo, bro Eh, no, guacho Pero vamos a arreglar Porque yo no roleo hace una banda Pero tipo ayer empezó a rolear de nuevo Porque el Fortnite está en show Una vera Entonces Esperá, 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 amigo Porque acá Acá en mi chat No preguntó nadie, eh Tranqui, tranqui Yo estoy hablando con mi amigo Marquito Que me dijo que iba a rolear, boludo No con vos Si no tenés en el GTA, salame Ah, este se ponía triste Pero bueno ¿Vas a rolear Marquito? Eh, hoy no Pero sí, voy a rolear Roleamos los tres Hacemos una historieta Ah, vale, pa Yo tengo un personaje ahí returro, boludo Nos ponemos una villita ¿Entendés? Vamos a ser un narco Vamos a robar a alguien Le robamos un par de viejas Vos sabés, perro Hay que arreglar Che, Marquito Bueno, pa, hablamos a WhatsApp eso, boludo Lo de la vieja del sol Le digo al marquito Agarramos la pala Puky Hacemos la de Ñandú Nooo Nooo Me fui a la mierda Bueno guacho Me voy a jugar al GTA Nos vemos Nooo Volvió a Lid ¿Qué carajo? ¿Para qué? Ah, boludo Yo pensé que se había ido de verdad Yo estaba por jugar al GTA Ya cambié el título de la stream y todo No, yo me fui por lo que dijiste amigo Pero entré al toque Ah, qué bien Yo me quedé hablando con Marquito Porque me cae mejor que vos Sí, a todos le cae Marquito mejor que yo Bro, si Marquito Es como mi versión Mi versión pero piola ¿Entendés? Yo soy un hijo de mil pegas No, mentira Eh, Lid Te quiero, amigo De posta Ah, yo también, me acuerdo Vos sabés que te requiero Momento sentimental, bro De posta, guacho Me pareció Un gesto muy noble de tu parte Que te hayan Tirado propuestas tan picantes Para rapear en la FMS Y me hayas elegido a mí Vos sabés, gordo Yo te elegí a vos Porque vos sos mi compa, bro Mi hermano Yo sé que vos me elegiste Porque yo soy tu compa Y porque pensaste que era fácil Y porque, bueno No, gordo Pensé Me pareciste el más difícil, bro De los que me dijeron Espero que más confianza tenía, brother Pero bueno, guacho Dejemos de hablar de mí Para hablar un poco más de mí Nací en el 1901 ¿Qué? ¿Cuánto ya tenés vos, Marquito? 21 21 El culo te agrochó Mirá quién anda Anda el Cristian Navajan Echate, Lid Uh, mirá vos Otro que tiene choto peluquero Nah, re puta Eh, Cristian Me tenés que venir a cortar el pelo, boludo En stream ¿Cómo le vas a pedir eso a Marquito? Ah, rebañera Así le quito el laburo al stream de Navajas, boludo Entre 6 y 8 horas y Porque pasa el tiempo, boludo O sea, literalmente Hoy me levanté a las 8 de la noche Y tipo ¿Qué iba a hacer si no estabas streameando, amigo? Nada Eh, igual depende de lo que haces Música ¿Para qué música, boludo? ¿Quién hace música? Ni un pedo Vamos a hablar, boludo, de ese, boludo En stream Cuando te... Uy, amigo Te muteaste justo porque nadie quería escuchar tu desafinamiento Uy, amigo Te muteaste de verdad, gordo No se te escucha Se te habrá quedado sin materia de laura, boludo Ahora, ahora Se lo tiene que acercar, no me coles Apaga el celular Tire esa, boludo ¿Se escuchó? Ah, frontera, gordo Frontera ¿Qué estás el piola? Porque cantás mi tema mejor que yo, gordo Yo también canto tu tema mejor que vos A ver A ver Mañana no hay clase 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 Mañana No cantás un gordo Tú piensas el verano y manos en el ano Diga, el verano yo le paso a la mano Diga, el verano, ahí Las manos en el ano Me salió y bala No hay clase No hay clase No hay tile Nayááááááááááso Manito democratía la manito en el culito ¿Ves? y que la niña tengo braques boludo y hicieron que tipo me quede un pedazo de choto ahí los famosos braques sabor pija no me gusta que tengo todo roto y la nota más difícil que te salga si la gente dice wow gordo talentoso tienes que ir a fb es de freddie berkeley apaga el celular si no quiere que te llame es solo va a evitar sale bien gordo ahora cantate flexi si te sale esa siempre hay caminando por la street vamos a quitar a la mirada de baby como se metió un fan boludo de que Bowie me dijiste que le pusiste contraseña yo lo tuyo amigo si yo te digo que vos te vas a repegar porque tenés los verdaderos temas guardados gordo esos temas que tenés de funk nunca más los sacaste que onda que no los sacaste esos temas gordo para sacarlo en el momento indicado cuando esté con la amigo el gordo tiene unos temas de funk son no si si son funky y algunos son soul funky soul amigo tiene unos temas boludo no sabe lo mierda que son esos temas vos lo escuchamos y te intentas salir sangre de lo que no, 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 no tienes hichas te vas a pegar gordo te vas a pegar te vas a pegar gordo yo te lo dije vos te vas a pegar y vamos a hacer un buen temita y la vamos a romper no hace falta que te pegue bro vamos a hacer el tema y yo te lo digo siempre pero no activamos porque vos sos puto boludo y me hablo escuchame ahí me hablo el new one boludo mi hijo de cuando vuelve que nos juntemos con el y activamos algo cheto amigo boludo si yo le mando yo no tengo drama eh vos te vas a si amigo hacemos un marquito sony boludo el lead la rompemos eh marquito ya esta amigo ya sos streamer podes hacer lo que quieras yo ahora igual ahora fines de enero o febrero o principios de febrero saco un tema con el reja boludo un tema de verano ya esta perry ya esta ya esta pedo no se tengo como una maqueta pero yo creo que si la 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 pongo me van a re caga pedo la gente del reja pero esta bueno el tema eh lo no lo tengo lo mostraba ahi no se si me van a caga pedo capaz que una partecita que onda un cumbioncho que onda un cumbioncho y la maqueta tambien no jajaja tengo una partecita me falta cantar mi parte igual tengo que hablar con alguien ah no la grabaste no no si esto se esta hablando hace una semana eh pero viene ahi yo te veo ahi cumbianchando marquito y como vas a poner vos cumbieras tipo sale moncarapana fin de semana con todos los palos yo calculo que se me hace lo mas facil te cocheo como aliquila para que grabe apaga el celular eh guarda hablando potas yo le dije yo le dije un par de veces al gordo que me tiene un par de clases boludo el gordo es bueno boludo el gordo canta como una gorda de iglesia boludo no cualquiera canta asi el gordo boludo yo tengo que volvido detras de todo eso bro eh? porque sono viola pero a la vez hay un descanso detras de todo eso yo lo se jajaja es como que sono bien pero no tan bien ay disculpia jajaja jajaja no pero si boludo no sabia de que estaba hablando marquito guion bajo navajo porque no te ha verificado tu instagram perry no te ha verificado marquito no he mandado igual mande dos veces y y pero pasa que no se como se manda eso que se yo yo mando una foto del documento como te pide igual ahora estaba hablando con una gente el club capaz que me lo consigue Qué grande Sonia, aguante su beatbox Se te quiere mucho, Marquito Ay, me dona a mí por el Sonia, qué grande Gracias, Luqui, por los 8 dólares, amigo Clicila también, es un grande, eh Gracias, Luqui A ver si llega pa' acá No, el Sonia no tiene canal, boludo, qué paja El Sonia no está en stream, boludo Pero bueno, menos así, boludo Nunca le gustó el stream, boludo Muchas gracias, Nicolás Por esos 100.000 millones de beats Como si nada le agradecía El otro día entró un loquito y tiró 100k, amigo De la nada 100k de beats ¿100k cuánto es 100 dólares? No, 100k son 1.000 dólares No, amigo, 1.000 dólares es una banda, boludo Qué onda de esos loquitos, te donan una banda ¿Quién era? Ayer, boludo, le comenté al Dozer Lo vi ahí como a las 8 de la mañana en stream Le comenté, después jamón un lol, no sé qué Y me dijo que un chabón le donó 200k, boludo Es una banda, 200k ¿Qué vas a decir? Claro que te voy a pasar por Instagram, perro ¿Qué va a pasar el gordo? A ver, es el video menos gracioso, gordo Además, lo random del planeta Amigo, le hablo de 2016 a Sony ¿Y eso? Re golpeados, amigo, ¿qué pasó? No, Lickila no sabe la existencia de esa foto Eh, está para un meme, amigo, ¿cómo salió? ¿Qué pasó, boludo? El mejor meme que tengo guardado de nosotros dos, amigo ¿Sí? ¿Y por qué no me lo pasaste? La concha de tu madre Porque nunca me responde lo Whatsapp Me decís, gordo, que soy con bono algo Boludo, ¿sabés por qué no? Eh, igual hablando postas, ¿sabés por qué? A veces no te respondo Porque sos una vieja, gordo Mandá audio de 8 minutos, hijo de puta No, 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 no Estas fotos a una perro Mirá, amigo Ah, estaba botón con el celo, amigo Re metido Ahí te lo paso, Lick, mirá Para que veas Te vas a cagar de risa, perro Es la foto, creo, que más vieja que tengo de nosotros No, debe haber otras más viejas, boludo A ver ¿Dónde el carajo está? La concha de tu madre Liquita, puto Uh, cierto Está el Discord prendido Borracho ¿Dónde está? Acá está Me contestó una historia La casa, boludo Mirá vos Capa Sí, la ropa Qué genia Es jefa, boludo Que es la casa No estoy hablando como gordo Le estoy contando a mi amigo Marquito Qué genial acá su lead, boludo Sí, viste Capa Che, qué raro que se lo mutea el gordo, ¿no? ¿Qué será, boludo? ¿Será sordo de verdad? Ah, que tenía que irse a ser ¿Se escuchó o no? ¿O no se escuchó? Se escuchó, se escuchó No me mientas Liquita la concha de tu hermana Que pienso que no se escucha, boludo Cuando me preguntes por qué No, no, igual se te escucha Pero como que tarda en escucharse No, no, igual se te escucha No, no, igual se te escucha No, no, igual se te escucha Estuve perdida en medio del infierno Nunca viniste a buscarme Ahora amarte casi como un pecado ¿Quién diría que un gordo Todo granote como yo De la nada puede llegar a cantar Así corta de sirenita, ¿viste? Eh, boludo ¿Viste que hicieron un video Comparándome con el Sech, boludo? Eh, boludo Cantá mejor que el Sech, gordo, ¿eh? ¿Qué es, ah? No, hablando por la final Un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella ¡Puta! Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres Ella Ahora todo cambió Te toca a ella Che, gordo, ¿cuál es el cover? Si este es el que más me gusta cantar Porque lo practiqué tanto Que me sale una re banda Y es un tema re contra mil difícil Un tema re contra difícil Que me re guste cantar El de, el de A ver El de Justin Bieber, boludo Uno de Justin Bieber, amigo A ver El Oli, boludo A ver, a ver, a ver ¿Cuál? Eh Ese dice Just if you had it all Nobody to call Maybe then you know me Cause I've had everything But no one's listening That you're fucking lonely I'm so lonely Uh, 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 uh Lonely Épico, pero que onda Vos andas con el dedo en el culo Tipo ahí metiéndotelo Y sacándotelo Para llegar a él O sea, porque se te veo Con la mano baja Yo creo que está Oh, uh, uh Apretándome los huevos Eh, Rikula Cada vez que haga algo bueno Me lo va a tener que reniñar ¿Por qué eso? Y porque si no me siento menos Ah, retorte Es una nueva chim Es una nueva chim Es una nueva chim ¿Viste, no? Porque si no me siento inferior, bro Te digo que hace calzón chino, boludo Te tengo que cortar ya No, retiné cuando vas a hacer algo bueno Ah, a ver Gordo, pero vos sos buenísimo, gordo Vos sos buenísimo en todo, boludo La verdad, vos sos una de las personas Más tan lenteza que conozco, gordo Porque todo lo que haces Lo haces bien Y eso que La gente no sabe Que me interrumpiste ese pete Porque La gente el día que conozca Mi lado petero No, no Mi lado petero Mira eso Pero bueno ¿Cuántos clipas Habrán salido acá Desbocándonos, no? Una banda Sí, vamos a sacar todo el contexto, boludo El lado petero No, dice todo re mal Che, Lid ¿Qué onda? ¿Te estás mensajeando con tu mamá? Sí Decirle que la amo, boludo Mi gordo te amo Decirle que es una señora de bien Bien petero Sos una señora De bien Bien Ay, cómo lo quiero, puso No, la revolvía La revolvía La revolvía No Está hablando No Me escribió una página Que es AiluFans Momento de silencio Che, gordo Vos no te recatás ni a palo No la concha de tu madre Volvé a nombrar algo así Yo voy a tatucar Si te cago boludo en el orto Salamín Te juro, te juro amigo Si yo te estuviese berretineando Me reiría Pero no entiendo nada Ah, Ailu es la piba con la que ando ahora Va La que me estoy conociendo Oh Decir que es la mamá de... Uy, ay, casi lo di, boludo De Jorge, boludo De acá a la vuelta A mí, boludo Pero sé Está viva esa Es la mamá Es la mamá de Jorge No Toda la mala leche Si, la quería Toda la mala Toda la mala Le tocan Eso del necrófilo No Yo estoy viendo acá al lado Como uno se está recorcheando ¿Qué juegues, amigo? Rogue Company ¿Jugaron alguna vez al Rogue Company? ¿Sabes que no? Pero parece que está peor Es como el Fornite, ¿o no? Me pareció al Fornite Sí, sí, sí Solamente la diferencia que cambia En que no entran Que no entran Que no entran Que no entran Lidkillas Solamente se entra un Kila No entran niños ratas Como yo, bro Solamente se entra un Kila Y ya está Dreadkila No, salía ahí Justo No, dos Kila Así que Ah, no, ya entró da Kila Solo se permite un Homero ¿Qué onda el Homero Negro, bro? Yo, yo, yo La próxima que te zarpás con mi color de piel Habla lignadi No ¿Por qué escriben DAMSin của Tile acá? La resación de YouTube Es lo que no sabía por ti Ahora yoジャ No sabía nada sabemos que es una burbuja o en sí pero de tus temas de tus temas cuál decir que es el que más cómodo llegas a cantarlo si te soy sincero ninguno pero el que decís este me lo puedo cantar piola sin auto y necesidad de tanto equipo y eclipse capaz bueno flex y también boludo flexing yo re piola flexing boludo nada más que qué sé yo tengo que estar yo tardo mucho en tomar confianza no sé como boludo tipo yo no es que estoy así hago hoy amigo se me trabó toda la cara 8 amigo casi me agarró una vez y creo que el tema que me gusta tuyo amigo casi me muero no sé qué onda así que mi amor perdóname si no fui lo que tú quisiste no te sale no no pero si eclipse y flexing yo creo que ahora sí que tengo bigote de bing pasa que mi otro primer tema me cambió mucho la voz boludo pero full en la paz solar no lo canto pero ni en pedo es sincero la gente boludo que yo no soy cantante amigo eso este se me ocurren cosas de cantante y melodía piel amigo pero pero yo no me limito con con eso vuelvo puma auto tu visa arriba de una rosa de hit por sólo 100 millones seguro el amigo distrae lo cantás aquí solo quiero demostrar que lo que detrás es normal pero suponía tirar toda la data de reta que no sin trabarte solo quiero demostrar que lo que traemos lo más bueno pero que normal pero puedo darme no me lo más que me lo puedo llamar más armas a rodo para que junto conmigo ya me mozano apoyarme más de lo que haces borrado pero haz pero pudiste lograr pero yo lo que primero es su chiste y lo va a hacer te riemos donde salió no qué dijo a la tuya por la duda qué hijo de puta o algo que marquito navaja puto no se escuchó en el medio boludo con eso no dije nada como 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 el tirón adelanto bro cantando luego como era cantando lo yo solo como si a mí no me distan la o no canto ni en pedo pero capaz que puedo adelantar que se llama sábado picado que eso no lo dije y es un estilo ahí tipo cumbiancha con de la joda del alcohol a ver si me acuerdo alguna parte lo quiero mostrar amigo pero sin miedo que me caen a pedo yo ni sé cómo es esto boludo a ver bolilla voy a mostrar muy poco es la maqueta igual o sea está re chuy pero mal a ver a ver a ver a ver b es yo tengo un coche me voy a dar si perreando te ves perfecta todos esos pocos que te tiran ella bien loca vive su vida ojo Traigan puertas que malijas sobran. Traigan puertas que malijas sobran. La arranco todo, blud. No, 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 no. Basta. No. Traigan pijas que tengo la lupa. Traigan penes que el gordo los chupa. Con lo que fue siempre con la junta. Le mandamos a abajo. Y viene el gordo que se quiere romper el pete. Yo le digo en la pata yo que se muera de llave. Y me dice que no. Me dice que no. ¿Nunca hiciste un tema de cumbia, tí? No, amigo. ¿Vos? Eh, le da tapa que se sumen, eh. No, yo siempre fui muy cosa con la cumbia. Siempre escuché cumbia, amigo, tipo de guachín. Escuchaba todos los temas turros que se suenan en el barrio, boludo. Y me hacía los claritos. Andaba con pantalón. Andaba con los timbos. Adidas. Saltaba. Salía pa' todo lado. ¿Sabés que no tengo fotos de eso, boludo? O creo que sí. Muy pocas. Pero me hacía el cortecito tiburón. Clarito. Andaba full facha. Combinaba bien piola la ropa. Una remera del Chelsea. Zapatilla Azule. Ojo. Tiraba facha a la niña. Pero no, nunca. Mirá, acá hay uno que te conoce. Bauti López 10. Lid vino a la papa y se partió la ronda de pete, boludo. Ese sabe como el cedoperro. Amigo, eso era... ¿Cómo olvidarte, Bauti, boludo? Ese día estabas en una, brother, eh. ¿Ya? ¿Alguien mal lo conoce acá? No, me habló el reja, boludo. La cara, pega el toque. A ver, jodá. No, rechá. No sale nada el tema, boludo. Lo saco solo. Ah, regáltate. Traiga las puertas, que es más bonita. Chopra. Traiga. No te venía la maniobra. Ese, guacho. Como que me re transpiran las orejas ya. A mí también, igual, eh. La burra te transpira, gordo. Se te borró la raya del culo ya de esas media horas que estás sentado. Bueno, guacho. Me voy a jugar un jueguito. Me voy a jugar un jueguito, boludo. Bueno. Me voy a comer, puta, puto. Por eso. No me dirigiste la opción por WhatsApp. ¿Con qué te pensás que estabas hablando con WhatsApp? Con vos, bro. Ibas ahí ya. Pero si me clasos así, no voy nada. Bueno, muchachos. Los dejo tranquilos, boludo. Bueno, pa. Los vemos, boludo. Yo también me voy. Cuídense. Chau, muchachos. Estamos en contacto. Estamos hablando. Se recontra. Cuidan, eh, Marquito. Chupame todo el pito. ¿Qué se piensa de ese pelón? ¿Qué se piensa? ¿Eh? ¿Qué mierda se piensa? ¿Que no lo voy a insultar antes de irme? ¿Que solo insulto a Sony? Muy equivocado, bro. Equivocadísimo. ¿Qué? ¡Gracias!